La iglesia tiene que estar en mi padre, dale a Dios Oiga, porque ya vimos hacer la basada iglesia, dale a Dios Oiga, vamos a escuchar el, dale a Dios Allí no va el más sufrimiento, allí no va el más alto, dale a Dios Pero usted quiere que tiene su boca franca arriba, dale a Dios Pero usted quiere que tiene su boca allí en la frente, dale a Dios Usted quiere que tiene su boca allí en la frente, dale a Dios Vamos, dale a Dios, dale a Dios Usted quiere que esté todo aquí, dale a Dios Aleluya, 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 aleluya ¡Allá de la luz de Oh Dios! ¡Ay yo! ¡No nos pongo los pasos! ¡Ay yo! 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 ¡Am a 30! ¡No se acarre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay yo! ¡No se calla! ¡Vamos! ¡Ale, Jorge! ¡Ale, Jorge! ¡No nos hicimos! ¡Eso nos petican! ¡Aquí va a ser! ¡Allá de la luz de Oh Dios! Allá arriba los chicos, los chicos, allá arriba los potérgicos, ya se lo vio. Allá arriba los no hay de nobles, y sacarnos señores. Allá arriba con todo él, a dónde se lo venga, al que se quiera decir que es de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 no se permite el celular, ni se puede grabar, ni nada, gloria a Dios es la mía, gloria a Dios, aleluya aleluya, porque el pastor se diga, gloria a Dios si algo nos enseñó a nosotros, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios, y puede la rueda de la santidad y el respeto a Dios, gloria a Dios, aleluya y nosotros dentro de la casa de Dios, gloria a Dios es lo que nos dimos a adorar, a Dios, gloria a Dios así no estamos, también haremos alma, gloria a Dios aleluya, aquí es un saludo y esto es un saludo, y esto es un saludo y esto es un saludo, gloria a Dios vamos, GNU animadio soy Luvino, vamos a adorar ama, ama Dios como a Dios noble, sumado específico por el ser nosotros agradece a estos Boston más IPLU GIDA, gloria a Dios aleluya y esperamos ¡Gracias! El hijo de la hermana Ida. El hijo de la hermana Ida. Ida, perdóname. Ida, Gloria a Dios. Vamos a hacer un clamor. ¡Gracias! 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 Ignoramiento. No lo voy a usar de punto de contacto, porque la Palabra de Jesucristo... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te lo digio al pastor... ¡Gracias! 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 ¡Gracias con Dios! ¡Santo Dios! ¡Gracias! de espirita misericordia, Dios mío, en esta hora, venimos delante de tu presencia, Dios mío, una vez más, pidiéndote, Dios eterno, aleluya, oh, en esta hora, Dios mío, que tú eres el que conoce toda la situación, Dios mío, tú eres el que conoce lo que está sucediendo, Dios de gloria, portando, Dios mío, nos unimos con un cuerpo, Dios mío, aleluya, oh, en esta hora, pidiéndote, Dios eterno, por el Hijo de nuestro hermanito, Dios mío, oh, te pido en esta hora, Dios eterno, aleluya, en el nombre de Jesús, oh, que tú te glorifiques de manera especial, Dios mío, que tú te glorifiques de manera especial, Dios mío, que quieras hacer la situación, que tú te glorifiques de manera especial, Dios mío, que quieras hacer el problema, porque seas cobrando de manera especial, Dios mío, aleluya, oh, nosotros creemos en ti, Dios amado, nosotros creemos que tú lo puedes hacer, Dios de gloria, pidiéndote, Dios mío, la palabra que está ahora, aleluya, oh, Dios mío, perderemos fe, Dios mío, creemos en ti, Dios amado, aleluya, por tanto te pido en esta hora Dios mío conforme a tu voluntad de gloria aleluya, que se esté clarificándose de manera especial Dios mío en el programa, yo te pido en esta hora Dios mío en el nombre de Jesús aleluya, porque te pedimos Dios mío que escuche nuestro ruego, que escuche nuestra oración Dios mío, la oración de un pueblo Dios amado, aleluya va por encima de todo en esta tierra de gloria yo te pido en esta hora Dios mío que se esté glorificándose de manera especial, Dios eterno aleluya, nosotros no conocemos la situación pero tú si la conoces Dios mío aleluya, nosotros no sabemos el que, pero tú si la conoces Dios mío, nosotros no conocemos, que está sucediendo pero tú si la conoces Dios amado, por tanto te pedimos Dios de gloria que te glorifique de manera especial Dios eterno en el nombre de tus amados Jesús, amén amén, aleluya y un aplauso al Señor en esta hora Dios mío, el pastor de Jesús gloria a Dios quiero bendirnos a gloria gloria a Dios 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 que ella te va a devocionar y le metas a cantar a Dios a su nombre a su nombre ¿quién vive? rico ¿quién vive? a su nombre aleluya poderoso Dios aleluya mi alma te salta cordero santo eres cordero Dios bendiga a la iglesia Dios bendiga a la iglesia Dios bendiga a la iglesia Amén, Aleluya Vamos a buscar rapidito nuestra Biblia Poderoso Dios, antes de comenzar Mi alma te alaba, Cordero ¿Cuántos están de fiesta? ¿Cuántos están de fiesta? Aleluya Oh, poderoso Dios, estamos contentos Aleluya Estamos contentos por la victoria De nuestros hermanos, Aleluya Porque su victoria es nuestra victoria Aleluya ¿Cuánto la dices? Amén Mi alma te salta Salmo 34 Oh, te adoramos Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, Aleluya Oh, te adoramos Cordero, Aleluya Salmo 44 Mi alma te salta, Cordero Aleluya, cuando lo tengan Gritan, Amén Amén Mi alma te salta, Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias a Dios Santo nombre, Dios Gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo ¿Todo lo tienen? Amén A la gloria del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén Bendeciré a Dios Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza estará de continuo En mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos Y se alegrarán Engrandeciré a Jehová conmigo Y exaltemos a una Su nombre Y exaltemos a una Su nombre Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Los que miraron a él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Este pobre Reclamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas sus angustias El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Gustad Y ve que bueno Es Jehová Aleluya Y ve que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía en él Temed a Jehová Vosotros Sus santos Pues nada falta A los que le temen Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová No tendrán Falta de ningún bien Venid Hijos Oídme El temor de Jehová Os enseñaré ¿Quién es el hombre Que desea vida? Que desea muchos días Para ver el bien Guarda tu lengua Del mal Y tus labios De hablar engaño Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y síguela Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atentos Sus oídos Al clamor de ellos La ira de Jehová Contra los que hacen mal Para cortar de la tierra La memoria de ellos Claman los justos Y Jehová los oye Escúchalo oíta Y los librará Y los librará De todas sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contristos De espíritu Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Él guarda todos sus huesos Ni uno de ellos Será quebrantado Matará al malo La maldad Y los que aborrecen El justo Serán condenados Jehová redime El alma de sus siervos Y no serán Condenados Cuantos en él Confían Aleluya Oh y adoramos Dios Aleluya Bendeciría Jehová En todo tiempo Y su alabanza Estará de continuo Aleluya Su alabanza Estará de continuo Su alabanza Estará de contigo Oh poderoso Su alabanza Estará de contigo Oh 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 poderoso Dios Aleluya ¿Alguien puede entender que no es cuando yo me sienta contento? ¿Alguien puede entender que no es cuando todo está bien? ¿Que va a estar la alabanza en mi mano? ¿O mi alma de alabanza es el que vive? ¡Oh, poderoso eres poderoso! ¡El Jehová te gloriará mi alma! ¡El Jehová te gloriará mi alma! Y en los santos estoy, Señor Jesús Y yo he venido ante ti para ofrecer Mi alabanza y gratitud Y tú eres digno, mi Jesús De recibir la gloria y el honor Aquí estoy, Señor Frente de mi altar Y he venido ante ti Para ofrecer Mi amor a mi interior A tu nuevo corazón Y vivo con tu espíritu, Señor Y vengo a ofrecer Mi amor a mi corazón Mi amor a mi corazón Mi corazón Mi amor a mi corazón Te quiero adorar Te quiero adorar Mi amor a mi corazón Yo quiero adorar Yo quiero adorar Mi amor a mi corazón Yo quiero adorar Yo quiero adorar Mi amor a mi corazón Mi amor a mi corazón Mi amor a mi corazón Y yo quiero adorar Mi amor a mi corazón Mi amor a mi corazón A tu nuevo corazón Dividido por tu Espíritu Señor Y vengo a perder Mi Señor Mi corazón En adoración Porque la Esa soledad Me quiero adorar Y como mi fe A tu pie A tu pie A tu pie En adoración En adoración Y como mi fe A tu pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La Número del Cuevo 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 ¡Suscríbete! 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 En este tiempo final, gloria a Dios A que lo que esté con el cielo Se salga del camino, gloria a Dios, aleluya A su invito, gloria a Dios Que va a pedir, gloria a Dios Al pastor Efraín, gloria a Dios Que él pase por aquí, gloria a Dios Y nos salude, gloria a Dios Aleluya Santo Dios Y a su nombre Y a su gloria Y a su gloria Y a la iglesia Y a la iglesia en esta noche Estamos en victoria hermanos Dios les saluda En nombre de la iglesia La senda antigua En cruz, aleluya A compartir con el hermano Me invitó, aleluya Acepté la invitación Que vivimos con ustedes Estamos contentos, gozamos Sentimos la presencia de Dios Y perdonar Dios Y hay una gloria Aleluya Y adoramos ¡Oh Dios! Que van a sentir su presencia ¡Oh Dios! 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 Me acompaña mi amada esposa Gloria a Dios Aleluya Aleluya Estamos ahí en la North Street Poderoso Un día pasó Me vio trabajando Y me ayudó un gato ¡Gloria! Aleluya Alabado Señor Donde Peñando al frente De la iglesia ¡Gloria! Aleluya Y ya lo terminamos ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y de gratis ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Vino un contratista y me dijo vamos a llamarlo y lo llamó a ver cuánto me cobran entonces estuvimos hablando entonces me dijo ¿es usted un hombre de Dios? yo le dije bueno si no me iba a decir que no entonces él dice if you are a man of God I'll do it for free ¡qué lindo Dios! si eres un hombre de Dios yo lo voy a hacer de gracia ¡gloria! ¡hombre Dios! ¡gloria! porque yo estoy haciendo el trabajo mayormente el menos sabe yo estoy haciendo el trabajo mayormente pero ya no estoy mayorcito para subirme a la escalera y decía ¿quién me aguanta el otro lado? porque son largas las planchas y adorado Dios pero gloria a Dios que Dios envió ese varón ¡qué lindo Dios! aleluya, al último cuando terminó le dije pero yo tenía un billete de 100 y se le iba a dar para la gasolina ni para la gasolina ¡qué lindo Dios! ¡qué lindo Dios! y adoro Dios aleluya el Dios de los milagros no ha dejado de hacerme el año ¡qué lindo Dios! todavía se ha hecho el año ¡qué lindo Dios! yo te responderé así que lo llevo con ese testimonio un pequeño testimonio ¡aleluya! y vamos a seguir cursando ¡aleluya! 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 alabados a Dios en esta hora como yo digo no somos nuevos en este lugar sin números de ocasiones alabados a Dios estamos contentos con lo que Dios está haciendo alabados a Dios estamos contentos aniversario hermano Eka alabados a Dios en esta hora así que sigan respaldando lo que es de Dios hay que seguir respaldando lo que es de Dios sencillo hermano cuando usted respalda lo que es de Dios Dios te respalda a ti alabados a Dios en esta hora así que usted sigase gozando mi respeto mi saludo a los pastores angelita alabados a Dios pastores de la casa alabados a Dios alabados a Dios en esta hora mi esposa mis hijos alabados a Dios en esta hora que ya no son niños aleluya alabados a Dios en esta hora así que sigase gozando hermano alabados a Dios en esta hora aleluya porque verdaderamente se siente la bendición de Dios aleluya así que Dios les continúa bendiciendo aleluya yo bendiciendo el pastor Jesús yo bendiciendo el pastor Jesús yo bendiciendo el pastor Jesús yo bendiciendo la esposa del pastor Efraín gloria a Dios así mismo les voy a pedir a la hermana Marisa gloria a Dios que es la que tiene la ofrenda gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a su nombre gloria a Dios aleluya vamos a ofrendarle al Señor amén gloria a Dios aleluya paz en orden amén gloria a Dios aleluya y deposite amén gloria a Dios lo que usted trajo en esta noche gloria a Dios aleluya amén gloria a Dios mientras la deposita amén usted puede alabar al Señor amén, gloria a Dios, aleluya que se le salga la aleluya y en gloria a Dios amén, mi alma alaba el Señor aleluya, gracias Señor en esta hora, Padre, te pido Señor amado, por esta ofrenda Dios mío Padre, que tu pueblo Señor amado, está pasando ofrendar Señor, yo te pido que usted bendiga Señor amado, a mis hermanos Señor amado, espiritualmente Dios mío Padre o Señor y materialmente de igual manera que Señor Dios mío, que la harina y el aceite Dios mío, no escasez Señor en sus hogares, yo te lo pido mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén gloria a Dios, aleluya, nuestro hermano con nosotros y a su nombre bendiga la hermana Marisa gloria a Dios, no la bendiga más estoy muy calladito gloria a Dios a la mano para la mejor parte, gloria a Dios y yo voy a presentar a mi hermano de la evangelista José Encarnación Junior gloria a este muchacho, gloria a este joven el cual amamos grandemente y andamos al de arriba, al de abajo gloria a Dios hasta acá por Rochete el andamense, tú como estamos juntados nosotros, gloria a Dios en el fuego y en la candela gloria a Dios y para nosotros, para mí es un placer presentar a este joven aleluya santo Dios aleluya voy a presentar la visita gloria a Dios vamos un poco rápido perdón gloria a Dios aleluya santo Dios aleluya aleluya así que gloria a Dios santo Dios vamos a presentar aquí gloria a la hermana Viviana de la iglesia yo soy la puerta pastor Edith Rivera y Marilyn Rivera gloria a Dios no están ellos por ahí amén gloria a Dios aquí tenemos por acá la hermana mandalena de la iglesia de Venecer 270 Merin 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 gloria a Dios amén por ahí tenemos la hermana Ana Rosa de la iglesia Cristo misionera gloria a Dios es la gloria a Dios te bendiga a muchos lo mismo que le dije a ti lo digo hoy soy el Cristo viene al esta pueblo aleluya gloria a Dios esto se está acabando hermano porque no es tiempo ni de juzgar gloria a Dios hermano es tiempo de acasarse de Jehová santo por ahí están los pastores Jesús y Aldi gloria a Dios Dios me lo bendiga mucho el pastor Efraín gloria a Dios Dios me lo bendiga mucho y su esposa y por ahí está Marco Santiago Ramírez gloria a Dios te bendiga gloria a Dios gloria a Dios lele Ibaez Dios le bendiga joven gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la Gregory Walker aleluya gloria a Dios 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 Dios le bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios desde la isla de Cordero su nombre amén y honramos este aniversario de mi hermano amigo evangelista Edgar Mato yo he junto a su familia completa pero sin más preámbulos amados queremos ir a lo que es el evangelio de Mateo bendito Dios santo Dios el evangelio de Mateo capítulo 26 verso 47 al 49 aleluya santo Dios santo Dios este sonido como que me gusta mejor que ayer santo Dios aleluya alabanza el Cordero Mateo capítulo 26 santo actora del verso 47 al 49 aleluya santo Dios alaba alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios santo Dios el evangelio de Mateo primer libro del nuevo testamento el evangelio de Mateo capítulo 26 es el número más grandecito el 26 luego los chiquititos verso 47 al 49 aleluya se hallan los que ellos no trajeron biblia si algún diácono me puede ayudar amén gloria a Dios gracias por eso amén santo Dios santo Dios santo Dios aleluya santo Dios santo Dios el evangelio de Mateo capítulo 26 verso 47 al 49 lo tenemos iglesia amén la palabra de Dios se lee reverenciando al Padre al Hijo y a su santo espíritu y la iglesia con la Biblia hermano dice amén ese amén estuvo con lo que usted no vino comido hoy a nada esta es la palabra la leemos reverenciando al Padre al Hijo y a su santo espíritu y la iglesia con la Biblia hermano dice amén la voz ardiente de Jehová plasmado sobre página sagrada dice de la siguiente manera mientras todavía hablaba ese era Jesús vino Judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prenderle y enseguida se acercó Jesús y dijo salve maestro y le besó quiero predicar con el tema Judas volvió amén así que agárrenle la mano al que tiene a su lado agárrenle la mano al que tiene a su lado y levántesela arriba aleluya que vamos a clama aleluya acompáñeme a darle gloria a Dios por esta palabra por las vidas que hoy salen con Cristo aleluya acompáñeme a darle gloria a Dios por las vidas que ayer aceptaron a Cristo y se encuentra hoy aquí a Lama Dios mío se fue el coro se fue la batería se fue el piano y como que la gente se cayó ahora la gente no da gloria a Dios que sucedió aquí necesito un piano necesito una batería aquí la mejora de la sierra no lo hace un instrumento lo hace un corazón contrito y humillado levante esa mano para arriba y no va a clama Padre en el nombre poderoso de Jesús rompe toda cadena Señor deshace la obra de la tiniebla es que esta obra esté en tus manos Padre este mensaje tú lo has depositado en mi corazón que fluya a través de mis labios afirma que tu palabra no torne tras vacía sino que haga el efecto por lo cual has sido enviada yo sé Padre que el que a ti clama tú no lo dejas huérfano ay Dios yo te pido una unción más que la de ayer Padre fluyendo ahora por la banca fluyendo ahora por los hermanos y amigos sean los hermanos recibiendo espíritu de adoración a la mano por favor Padre yo sé que tú haces la obra y eres tú el que avive esta casa Padre y si tu espada corta yo le impediré tu voluntad hágase todo como se hace allá arriba en el reino de los cielos en el nombre poderoso del hijo de Dios viviente amén 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 y a su nombre puede sentarse pero solamente necesito tres personas con candela y con eso arrastramos solamente tres personas que se atrevan a levantar las manos santas y ni contiendas solamente yo tengo a alguien que da el aniversario de acá de allá atrás alguien que pueda levantar las manos sin abochornarse porque el evangelio es para nosotros esto es poder de pasar aleluya por favor abre tu boca si tú viniste a un convento de boca te equivocaste tú viniste a un centro pentecostal alaba tú viniste a una iglesia donde se abona Dios alaba y a su nombre puede sentarse amado budas por Dios necesitamos reverencia en la casa en la casa de Dios y así comenzamos a predicar santo es el todopoderoso su nombre judas volvió cuando hablamos de judas judas uno de los dos escogidos para ser apóstoles el apóstol judas a vez o el discípulo judas ese hombre caminaba con cristo conocía las enseñanzas del maestro ese hombre era el que estaba a cargo de la bolsa más bien llamado un hombre en tesorero del ministerio de jesucristo judas veía a cristo hacer milagros judas veía a cristo enseñar con de nuevo poder y unción tanto así que los milagros creativos judas los miraba y judas fue partícipe también de hacer milagros creativos judas andaba con cristo andaba con un maestro que no era esta tierra pero que si venía a representar el reino de dios acá abajo en la tierra en mis armadías judas sabía quien era jesús judas sabía quien era el nazareno judas conocía cara a cara el maestro pero algo que no tenía judas es que andaba con él pero no lo tenía agarrado en el corazón a quien que pueda alabar la gloria de jesucristo oígame bien y ese era judas judas andaba en el ministerio de cristo y era contado entre los doce cuando estudiamos la trayectoria de cristo que cristo se mete a hablar con el padre el discípulo judas fue el ultimo escogido y señalado por el dedo de dios dando a entender que siendo ultimo era el que iba a hacer y rechazar el ministerio de jesucristo alabar la gloria de jesucristo no hay peor cosa que tu andar con cristo de la mano pero al final negarlo alabalo por favor alguien que pueda adorar la gloria de jesucristo de que te vale tu cargar la bolsa de que te vale cargar una tesorería si al final negar al maestro en un momento dado en llega cristo y ordena una cena y comienza a hacer un convite con los discípulos cierre gloria de jesucristo y de momento sale cristo y parte del pan y dice el que vos el pan ha mirado y el que come el pan conmigo ese me va a entregar alabalo por favor lo que está diciendo es que judas era parte de jesucristo pero uno dentro de nosotros mismo nos iba a entregar alabalo huele a mi enfermo y viendo este escenario yo contemplo la iglesia de jesucristo fundada sobre el mismo reino de dios siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo porque no se puede poner otro fundamento del que ya está puesto sino que en cristo en severado el mesías prometido levanta por favor que se puede levanta esa mano cuando vemos la iglesia fundada sobre jesucristo y fundada sobre el poder de dios sabiendo y teniendo la promesa que las puertas delante no iban a prevalecer contra ella pero estamos viendo una iglesia en deficiencia una iglesia en decadencia entre cristo más se acerca por ella la iglesia más se aleja del propósito llamado por dios escogido para su pueblo su esposo y su desposada aquella que fue prometida y caldo nada para ser entregada a las bodas del cordero cuando más cristo viene la iglesia más se aleja pero algo me llama la atención sierva es que todavía cristo está partiendo el pan recordando que todavía el sacrificio sigue vivo alabalo por favor todavía cristo sigue partiendo el pan entre nosotros diciendo yo sigo vivo y tengo poder alabalo todavía cristo quiere poder ese sacrificio no quedó en manos porque la sangre de cristo tiene poder pero viendo este escenario con la iglesia de hoy judas amado viendo amado y contemplando los dos escenarios aquel escenario donde estaba judas partiendo el pan y cristo dice que el que mojar el pan es conmigo ese es el que me va entregar ahora nos mudamos al siglo 21 hay de donde la iglesia todavía sigue en funcionamiento porque cristo todavía no ha venido hay de aquellos que dicen que cristo viene para después de la gran tribulación serán ellos porque yo me voy antes de la tribulación a la la gloria de jehová óyeme bien y comparando este escenario judas tenía parte y suerte con los dos o sea que judas si llega a estar en este tiempo judas canta corito judas amado reparte amado la ofrenda judas canta la balza judas toma el micrófono para la predicar pero esto no se trata del que predica mucho esto no se trata del que ofenda mucho esto no se trata del que vierma mucho esto se trata del que respeta Dios este mismo judas había entrado en ese cómite diciendo que era un ágape él participaba con el maestro él comía al lado con el maestro pero era tremendo traidor alábalo era aquel hombre que le daba la puñalada a cualquiera era aquel hombre que tramaba amado hacerle la guerra quien sea este era el hombre llamado judas judas andaba con el mejor cristo con el mejor maestro con el mejor señor y aún así lo terminó negando cuánta gente se le han disipulado cuánta gente se le ha dado la palabra cuánta gente se ha dado los trinados y todavía siguen vendiendo el evangelio no bailaba por favor solamente vemos lo que pasa aquí ahí empezaba alabando a Dios que pasó parece que judas volvió y hay que echarnos fuera judas está volviendo dentro de nosotros y hay que votarlo este era judas cuando tenía parte su mente caminaba en otro mientras que los discípulos disfrutaban de la presencia del señor entre medio de ellos así mismo nosotros siendo iglesia participamos de la presencia del señor sabiendo y entendiendo que nuestros corazones tienen que vivir humillados delante de la presencia de Dios no podemos ser corazones hipócritas ni tampoco vendidos al pecado tenemos que venir día a día humillados delante de la presencia de Dios y como el siervo que Dios anhela y quiere ver dentro de su iglesia es aquel que se niega a sí mismo toma la cruz y lo sigue no es cualquier siervo que Dios quiere ver caminando en el evangelio es un siervo entregado dirigente y honrando la palabra de Dios no es cualquiera porque el título de cristiano no tiene quien sea al amado por la voz el que caiga la Biblia cualquiera caiga Biblia pero el que caiga la presencia de Jehová es el diferente que caiga la presencia diferente camina diferente ama diferente se vista diferente se muestra diferente tiene una luz resplandeciente que es diferente en la hombre lo que dice tú quieres algo diferente es porque ha salido con las marcas de Cristo encima y eso es lo que necesitamos no es la iglesia solamente dentro de cuatro paredes queremos ser iglesia adentro y fuera de las cuatro paredes necesitamos ser iglesia que es la del poder de Dios que es la devoción de Dios que es la alamada solamente le doy cuatro prendidos lo que pasa es que hay gente que se prende por material a matarme en mi lado de los monedos cumplido en todo tiempo con los labios muchas veces honramos a Dios pero con el corazón estamos lejos y fuera de la presencia del todopoderoso así mismo caminaba Judas o el cabrón y Judas tramando una fechoría contra su propio señor y te voy a decir lo que se llama eso es ven morico estilo barraceño de mi barrio ay 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 oígame bien a veces hay mucha gente que le muerde la mano al que le da de comer a nada la gloria de Dios hay gente que por más que tú te paces por ellos esa gente no le interesa nada alámalo y aquí hay una actitud para adorar a Dios está la santidad que le doy está la rectitud pero hay que ser agradecido levanta la mano aquí hay gente rara hoy pero tranquilo que ahorita vamos a desenterrar un hermano alámalo de Dios y Judas tramando una fechoría armando un complo ¿por qué? porque Judas sabía cómo se movía el señor de la palabra pero también Judas sabía cómo se movían los que dictaban la palabra estos eran los escribidos y los fariseos a mí que a Judas se le metió un espíritu de fariseísmo encima que enseñaba pero no vivía lo que enseñaba alaba y esto se llama hipocresía cuántas iglesias tenemos en los chistes que predican santidad pero no viven santidad alaba la gloria de Dios que alaba que alaba que alaba por favor que que me vale rara 10 en la boca y no vivir de acuerdo a la palabra alaba hay que vivir por la palabra hay que vivir de la mano de Dios hay que vivir honrando a Dios ay Dios mío padre que pasó aquí acá hay gente como que calla acá hay gente que parece que invitaron al sepulcro de la esquina para acá suelta esa monotoría suelta la pereza abre esa boca y alaba Buda hizo un escenario Ramón oiga bien porque porque el que no es siervo de Dios tiene una cualidad que se parece al nabo pero no cualquier lobo es lobo astuto que es con sabiduría animal diabólica y terrenal que el tipo de sabiduría confece los demonios ese es el lobo de este tiempo que se viste con pelo de oveja que huele oveja pero los cordillos toleran la gloria de Dios estos lobos tienen apariencia de oveja pero tú le voy a la sutra y estudia y son lobos rapaces ahora te los voy a traer acá para que se entienda de que me vale yo aparentar ese verde costal pero cuando tú miras un testimonio están manchados al agua la gloria de Dios no, 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 no predigaba grito con un micrófono lo hacía juda pero el que vive le aguarda la palabra no todo el mundo lo hace eso era juda con una trayectoria de lobo pero vestido de oveja tenía perfume de oveja parecía oveja bueno la penilla y el deli parecía marca oveja alaba la gloria de Dios ese era juda que caminaba con Cristo pero él también como hace un siervo infiltrado por fechoría demoníaca porque no todo aquel que dice señor, señor honra al padre que está allá arriba de los cielos que peligroso es cuando un siervo Dios lo está levantando y le están haciendo guerra en los cultos y en el secreto alaba ya, 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 ya yo siento presencia de Dios que triste cuando Dios quiere levantar a un chiquiquito y el diablo lo quiere matar no, no, no y vamos a defender el evangelio vamos a defender de nosotros vamos a defender al pueblo de Dios aquí no estamos para matarnos aquí estamos para caminar unidos aquí ¡Ajala! aquí estamos para hacerle guerra al diablo ni guerra contra Pacheco ni guerra contra aquí ni guerra contra el diablo contra Ramonio contra el juez de principado de maldad en la red yo veo hay que estar la mujería fuera la santería fuera los papalos ¡Ajala! se volvió la casa se prendió la casa se prendió la casa alguien que tenga visión y eche el fiel de morio eche estudia seriamente la vida me juzga Cristo no tenía dónde recortar su cabeza y los discípulos caminaban con ellos hoy en día los ministerios de este tiempo te siguen hoteles cinco estrellas a Cristo yo nunca lo vi en el hotel gloria a Dios pacheco y gracias por eso pero a Cristo nunca lo vi en ese hotel gloria a Dios no, no, no a Jura tampoco lo vi en una cama de agua ni me muero y fue a la va la gloria de Jehová a Jura nunca lo vi comiendo a las dólares él se vendía un chillo y un poquito medio quemadito a la va la gloria de Jehová esos eran los discípulos de Jesucristo ellos caminaban con ovejas errantes pero no era porque estaban errantes era porque estaban buscando las ovejas perdidas de la casa de Reyes Dios mío ella me dejuda aprendió del ministerio que el ministerio no es para lucro personal que el ministerio no es para lucrar su bolsillo que el ministerio no es para intervirar el banco de mediodad el ministerio es para ser la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes para eso nos llamaron para pagar el precio para eso nos llamaron para mostrar a Dios para Dios Dios mío y Judas traba un cómpito siervo que Judas comenzó a llamar los sacerdotes los escribe los fariseos fíjense que cuando usted junta estas tres personas no son cualquiera el sacerdote a cargo de los sacrificios de aquello que se hacía en el templo no se podía ofrecer sacrificio en mundo pagano chueco manco cojo o perniquebrado o ciego tenía que ser sacrificio perfecto por cuanto los sacerdotes conocían a Judas y sabía que lo que iban a sacrificar era la oveja que Dios había destinado para nosotros Dios mío ay 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 oiganme los escribe los que predicaban supuestamente con candela los que decían tener a Dios agarré por mando los que decían caminar con Edda con Nebilla con Zacaría con Ajeo y hablaban y hablaban con malas guías esos eran los escribas los que decían escribir cartas y enviárselo a los demás los escribas estaban encargados de predicar los escribas estaban encargados de visitar a los sacerdotes para estar mano a mano de acuerdo a la palabra del Señor no como muchos hoy en día que hoy se predica una cosa elegida y otra cosa que a dentro vaya ya 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 aquí tenemos que hablar un mismo lenguaje y una misma cosa alábalos alábalos nos ponemos marando juntos si nos tuvieran de acuerdo alábalos por favor nos ponemos marando juntos si nos tuvieran de acuerdo de que me vale yo decir que Cristo es mi Señor pero no hago lo que Él me dice alábalos 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 mientras estaban los escribas que predicaban palabras también llegaron aquellos fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés los fariseos que enseñaban a los niños desde los seis años en adelante la Torah de la ley y lo que eran los textos orales que se escuchaban a través de todos los días en lo que era la sinagoga del templo que se había levantado esto era el pueblo supuestamente de Dios fíjese que el que le hace la guerra a un hombre de Dios nunca va a ser el de afuera siempre va a ser dentro mismo entre los hombres míos yo no siento yo decir destrucción aquí que pasó aquí que la gente no puede adorar a Dios será que estarán muridos de los fariseos hay que meter a los fariseos de la casa hay que sacar y escriban hay que sacar alabalos hay que sacar a estos mercenarios hay que sacar alabalos desde Puerto Rico desde Puerto Rico a que se levante uno dentro mismo de los otros para atacarlo a quien le van a creer al derecha o al de cerca al de cerca porque el de cerca es que conoce su testimonio por eso es que muchas veces gente dice no le haga caso a lo que dice la gente porque yo no vivo con la gente cuidado apóyame cuidado 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 porque si vivimos con la gente y hay que dar testimonio que hay de Cristo entre medio de nosotros alabalos yo tengo a mano un pleito allá en Puerto Rico contra las personas que cogen parte pacheco te la voy a dar estilo teológico Dios bendiga a la iglesia no me miren a mí miren a Cristo el impío va a mirar a Cristo y donde lo va a mirar a nosotros a nosotros a nosotros a nosotros el apóstol Pablo dijo sed imitadores de mí como yo no soy de Cristo nosotros tenemos que ser ejemplos himnos de invitar alabalos no podemos dejar caer el evangelio por dos o tres sinvergüenzas que se han metido en la casa de Dios no podemos dejar caer la llama de este coste no podemos alabalos no podemos dejar caer el evangelio que se nos ha predicado desde las sectas antiguas hay que avivar otra vez el evangelio entró y comenzó a ser el convite venga para acá si en este tiempo fuera bueno lo hay llaman los pastores de Rochester y llaman los de Puerto Rico y le dice encarnación a esa hay que matarlo sacarlo de los altares bueno yo tengo guerra a nivel mundial a mí no me interesa porque de que me van a a mí honrar un hombre y allá arriba ser rechazado y reprobado yo lo que quiero es que allá arriba me tengan la corona de oro y me digan pero el tiempo fiel que en lo poco fui de fiel en lo mucho después me rebré y él me va a ir a agradar a un hombre aquí abajo y al final ser rechazado a que hay que gemir con gran angustia para ser revestido y no vendo Dios mío a que hay gente que no lee vida que la tiene pierna de la vida a que hay gente que solamente abre biblia porque están los estudios acá a que hay gente que solamente ahora cuando se conviene al corazón hay que doblar las rodillas hay que abrimar la biblia hay que ayayayay bendito Jesús si el matriciano part time y como le van a ganar a un diablo el full time no existe por ningún lado esa barra basada alaba la gloria de Jehová eso no existe por ningún lado a Judas Cristo lo querían matar y Judas al lado entre medio de nosotros y era contado entre medio de los doce aquí hay más de doce cuántos Judas habrán entre medio de nosotros mi madre a ver Dios mío que aquí yo salgo con un peñonazo vaya preparando la onda y vaya preparando la vida y vaya preparando a que día pero el mensaje no lo vamos a callar pero la palabra va a se oír pero la palabra va a ser predicada pero el fuego va a ir Dios mío se prendió la casa otra vez abre la boca se mueve la camina se mueve el fuego se mueve la llama se mueve el poder se mueve el robo se mueve el robo ¿qué? ¡Luna! 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 ¡Algo esa turba! ¡Satímalo! ¡Y alma! ¡Luna! 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 que no está de acuerdo nunca con el mensaje sólido siempre alma pura raíz de amargura el cierto es el malo para hacer que el altar caiga de rodillas ¡Luna! 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 ¿Tú sabes cómo comienza esto? Sierva dame un momentito ahí oiga bien ¿tú sabes cómo comienza? porque no puede ir a la cabeza dice la Biblia que heriré la cabeza y las ovejas serán dispersadas heriré al pastor y las ovejas serán dispersas ahora cómo comienza la turba va al hermano más débil al ama y comienza a decir ¿tú crees eso? todavía eso se tiene que vivir yo no pienso así aquí no me interesa ni lo que pienso yo aquí no me interesa lo que piense Dios y se acabó al ama la gloria y luego te dice sierva ¿qué tú crees? y como la sierva es débil va y se lo comenta el siervo va y se lo comenta el siervo y de momento cuando la candada se quiere vivir a mi mal dice ¿pero qué pasará? la iglesia está indiferente la iglesia es lo que anda igual no hay crecimiento el que juda volvió entre medio de nosotros y el que sacarlo juda está armando el pleno y yo necesito siervo que saquen a juda por la puerta que voten a juda del lugar que voten a juda del templo que saquen a juda fíjate que el ataque nunca viene de afuera el ataque viene de adentro nunca una traición va a doler con aquel que no hace en nada porque la traición duele con aquel que siempre andaba contigo de la mano alaba al abuelo de Jehová oiganme bien pero hay una palabra que dijo Cristo antes de ser traicionado sed imitador de mí que soy manso y humilde y hallaré reposo para vuestras almas pero también dijo yo envío en medio de lobo ser pues prudente y astuto oiganme bien usted sabe por qué porque la mansedumbre no es lo mismo que la autoridad quieren hacer callar la autoridad con la humildad la autoridad es para hacer callar al diablo o demonio pero la humildad es para respetar a Dios alaba gloria a Dios que juda no tenía facebook alaba gloria a Dios que juda no tenía grupito de whatsapp alaba gloria a Dios que juda no tenía una oficina alaba gloria a Dios amado gloria a Dios porque qué será si juda tuviera todo esto bueno hasta las que lo supiera alaba la gloria de Jehová y llegó Judas y dice oiganme bien vamos a hacer un torrato ayer yo prediqué por mercaderes de la fe y Judas fue uno de los principales en cargar este movimiento porque es lo sencillo yo te entrego el mío yo te entrego el más que manda en esta obra yo te entrego aquel señor que habló de la ley habló de la gracia y establece el final de los tiempos dijo que es el alfa y el omega yo te lo entrego sencillo juda cuánto tú quieres juda por lo menos nos dio ni cuenta y cincuenta chavos no le dijo dame seventicinco chavos no le dijo dame media libra de panso alaba no le dijo dame una libra de quesito le dijo treinta monedas de plata alaba oígame ven en la ley eso es solamente se vendían a los esclavos o sea vendieron al alfa y el omega como un esclavo hoy en día habrá gente vendiendo a Cristo como esclavo hace rato alaba la gloria de Jehová Dios no es marioneta de nadie ni tampoco un juguete de nadie a Dios se respeta a Dios hay que reverenciarlo oígame bien porque muchos son los llamados pero pongo los escogidos el escogido camina como tal el llamado es prepotente al tipo y orgulloso y pienso hacer algo por el Señor pero al final es un siervo que no sirve para nada solamente para ser sacado por la grilla y botando al safado de que me vale a mi y yo decir que estoy en la iglesia cuando la iglesia no está dentro de mi de que me vale yo decir que cargo en Biblia si la Biblia no me respalda a mi de que me alabalo de que me vale decir sentí que los pelos se me pararon cuando el Espíritu Santo no se nos mete por dentro alab padre mía mexicano de Israel su gente de a caballo porque parece que el diablo me está mandando dos o tres papás ¡Aviva de la obra! siervo cuando juguetro comenzó a hacer la turba esta turba no viene de tiempos de Jesús esta turba siempre fue armado siempre Isaías tuvo una turba que fue encabezada por el rey Manasés ¡Glorado a Dios! ¡Soy! ¡Glorado a Dios! luego otros herenías que cargaron una turba de los mismos sacerdotes escribas y los mismos que decían cargar profecías de Jehová a Gábalo Ezequiel ¿quién era los que le hacían la guerra? no era Nabucodonosor no era los reyes de Babilonia era el mismo pueblo de Dios ¿quiénes eran los que vendieron a Moisés? ¿y quiénes eran los que vendieron a José? los mismos hermanos a Lava ¿quiénes fueron los que hicieron la guerra? a los grandes hombres de Dios su propio pueblo ¿y tú sabes quién fue la víctima de todo este escenario? tu señor y mi señor a Lava mi señor no fue traicionado por un boricua fue traicionado por el mismo pueblo que él llamó a Lava loco y no por eso entendemos que cuando Judas llega le dijeron dame 30 modelos de plata para mí que los sacerdotes se rascaron la calma se sacaron los 3 pelos que todavía le quedaban en la cabeza y comenzaron a mirar y decían este hombre se volvió loco está vendiendo el que le puso el pamper en el evangelio está vendiendo aquel que le dio el baby food en el evangelio está vendiendo aquel que le dio los primeros pasos y las primeras naltadas en el evangelio está vendiendo a Lava a la gloria de Dios y él va a gustar veces nosotros estamos vendiendo a nuestro señor porque nos creemos en alguien y en el señor y al final venimos a hacer nada el que se crea siendo algo no siendo nada es barro se embarece alábalo por favor a veces aquí hay que volver a pensar de donde Dios nos sacó no podemos engrandecernos hay que sacar el orgullo hay que 30 monedas de plata con eso vendían los esclavos los sacerdotes miraron diciendo y conociendo la ley bueno la ley de Moisés dice que 30 monedas de plata se compran los esclavos para Israel para que trabajen los gentiles para sus ámulos hebreos ahora bien me llama la atención que Cristo siendo dueño y señor que le dijo a satanás en la cara apártate de mi satanás es el mismo que entró en el corazón de juda la biblia dice que juda ya estaba destinado para vener al señor pero es que hay dos ámbitos este ámbito de la presencia del señor que todo lo conoce desde un principio desde una óptica consciente pero está la óptica espiritual que dice que cuando juda comió el bocado el diablo te juda alaba la gloria de Dios cuando la gente está moviendo por nosotros y el diablo se le está metiendo por dentro alaba estar en mi iglesia no te garantiza tener a Dios a gente en demonio con las mismas del brazo a gente en demonio cantando a gente en pecado oculto haciendo los cultos alaba a gente como que no me puede entender esto alaba puede estar en pecado son amigos del diablo abre esa boca y alaba yo no que paso te cuento sacrificar a la danza pero abre esa boca y alaba yo no parece que quieres tener la juda de tu la verdad yo no lo quiero tener yo no lo voy a medar yo lo voy a sacar alaba hay que sacar la juda si el cual hay que levantar no saca la juda parte hay que levantar no saca la juda hay que levantar la mano si el cual dame la mano hay que levantarnos a saca la juda hay que levantarnos a saca la juda uno se metió y hay que sacar que se levantar abre la boca 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 se metió los mios que están amando lo que pasó yo lo que me vamos a decir los mios están en el cementerio y la iglesia está completo de un grupo está el grupo de los tibos y el grupo de los muertos que te vuelve los mios Y así se alaba Dios Y así se alaba Dios Y así se aprovecha el vivamiento Y así se salen los demonios Y así sale la vida Y así sale Jesús Así sale la vida Así sale el anticorralista Así sale el talía Buda sale con esa mediocridad No, pues abre la bolsa Y con esa bala Pero algo que me pasa Es que Judas murió Porque el mismo señor que anduvo el tremendo de doce Es el mismo señor que camina dentro de la iglesia Y Judas parece que lo sacaron de la horca Le metieron las extrañas para atrás Y comenzó a caminar por la banca de la iglesia ¿Cuánta gente vendiendo al señor? ¿Cuánta gente vendiendo al señor? Por un sombre de billetería cien alaba ¿Cuánta gente vendiendo al señor? Por un buen trabajo y por una buena casa ¿Cuánta gente vendiendo al señor? Por mercadería barata ¿Cuánta gente vendiendo al señor? Por un buen plato de arroz y habichuela ¿Cuánta gente vendiendo al señor? Por una mitad de Dios ¿Cuánta gente vendía al señor? ¿Cuánta gente vendía al señor? ¿Cuánta gente vendía al señor? solamente tarjeta de crédito usted no va a viajar ahora ¿qué pasó? ¿sáquenme el uno? alaba la gloria de Jehová a ver a gloria a Dios por la sierva aquí la desarrolla el bolsillo ¿qué pasó? pero no voy a robar el dinero no me interesa el dinero alaba la gloria de Jehová ¿tú sabes cómo cogieron a Judas? gloria a Dios sierva porque si no también te poníamos a contar las monedas una por una desde un chavito uno por uno hasta llegar a los mil dólares alaba la gloria de Jehová y cogieron a Judas y le dijeron aquí tienes tus 30 monedas de plata cógela miserable, rebelde, prepotente cógela hijo de diablo, cógela miserable, cógela a gente que tú no sirves para nada cógela óigame bien porque hay gente que quiere agradar a tu grupito hay gente que un rato está con lo que es santidad y otro rato quiere estar con los liberales fantasa, a la magia y ramasai siento la salvagia de mi maestro siento la pisada de mi maestro los problemas tales por grupo somos nerviosos somos nerviosos somos nerviosos somos nerviosos somos nerviosos ay, 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 ay a ver ay, ay, ay a que gente que no pueda morar a los niños se vendieron hace rato queremos gente con poder queremos gente con poder queremos gente con poder ¡Bienvenido, profesor! Ayer está un bocán que le van a ir. ¡Vamos, vamos, vamos! Pudo hacer que no me quede. Como dos o tres bocáos pachecos. Vio esa meseta que brillaba mucho y decía ¡Tengo una moneda de plata! Y yo que estoy pelado. ¡Tengo un bravo, yo! ¿Cuánta gente están vendiendo en el baterio? Por esas sucias monedas. ¡Aleluya, bravo! ¡Aleluya! ¡Vamos, sol, sol! ¿Tú sabes cómo hacerlo en el chiquito cuando abre la piñata? ¡Bienvenido, nato! Se sacan la camisa y hacen una bolsa que va a hacer tamburos. ¡Araba! La gloria de joven. Y comenzó a echarse la moneda de plata encima. ¡Araba! Y decía ¡Esto es mío! Y los fariseos lo veían y decían ¡Este es un esmayado! Yo no puedo creer que haya vendido a mi señor. Hay gente, hay pastores, pastores. Vengo a hablar con ustedes y vengo con la autoridad de Dios. Hay pastores que tienen los nenes chiquitos y cuando siguen naciendo son muy rudos en la santidad. Yo los admiro en la santidad. Le brinda un saludo de respeto. Pero hay algo que a mí como que me hierve la sangre en el espíritu. Que los hijos comienzan a crecer y comienzan a ponerse. El lente de Barbie alaba a la gloria de Jehová. Comienza a ponerse la minifalda. En los queos se están guardando la basura. Y los bailes siguen dando la parte de la masa. Abre la boca y alaba a Jehová. Y así están vendiendo como jugan a la gloria. Y así... Porque mi poder se me expresiona en medio de tu negridad. Óigame bien. ¿De qué me interesa a mí? Y yo tener el favor de hombre de los sacerdotes que lo describa. Óigame bien. Aquí no me interesa en la selección de los pastores hoy. ¿De qué me interesa tener el favor de los pastores? Si yo soy un miserable siervo. ¡Que más gracias Dios va! ¡Aleluya! Comenzó a recogerlo. Comenzó a tirarla. Tú eres santo. ¡Santo! Y siempre a la ofrenda iban para el alforí. Para que hubiera alimento en su casa. Ahora, ¿a dónde llegó la ofrenda de Judas? ¿A dónde llegó la ofrenda de Judas? ¿Usted sabía que hay muchos ladrones de viejo en la casa de Dios? Usted, usted, a Dios mío, Padre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué qué pasó aquí? ¿Qué qué pasó aquí? ¿A qué gente que le rega de frente a Judas? A que no te conozcan a la ofrenda de Dios. ¿A qué gente que no puede adorar a Dios? Dame esta onda. Dame las piernas. Dile que vamos a estar adelante para que juegue. ¡Gloria! Siga de salvo 91. ¿Para qué tú? ¡Cierto, adiós! ¡Qué mensaje! Pero dile que todavía hay lepra en sus corazones. Que todavía hay odio. Hay raíces de malduras. Pero dile que todavía no han perdonado por esas del pasado. Que ya tienen que ser borrada. Pero dile que todavía hay bendicación en su casa. Pero dile que tiene que sembrar el matrimonio. Que están recasados. ¡Abre la boca y alábalo! ¡Abre la boca y alábalo! No queremos recasados de cúlpitos. No queremos hay más. ¡Gracias! No queremos ver mi carnet. No queremos vencadores. No queremos... ¡Abre la boca! 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 Padre, por mí que me seguimos a este mensaje. Ahorita corrimos, ahorita lanzamos, quiero predicar esta palabra, no quiero sueltar la palabra. Y vemos que ese juda fue corriendo con las treinta monedas de plata. Y comenzó a decir, bueno, mi maestro, siempre oren el monte del Bolívar, que también se le conoce como el monte ese maní. Este hombre oraba de verdad, no como muchos pentecostales que oran quince minutos y quieren ver la bendición de no caer sobre su casa. Dios mío, Padre, parece que hay gente que se cree que es a la línea y que se cree que las promesas de que son microondas, quince segundos para afuera. Esto no es un croissant basura desde el que digo alaba. No quiero amarnos a Dios a entregarle el grado. Bendito Jesús. Dios mío, esto me dijo del cielo, de aquí yo lo voy a sueltar. Pacheco, hay gente que lo escuche usted por las redes sociales. Oígame bien, siervos, hay gente que lo escucha a usted por las redes sociales. Edgar, hay gente que te escucha por la emisora. Pero más me molesta a mí que te dicen, siervos, nos gozamos con el mensaje. Pero mañana, comparten un mensaje de Brian Carly de Yesenia, abrí la boca y alaba a Dios. Abre la boca y alaba a Dios. Abre la boca y alaba a Dios. Y de esto hay que vivirlo. Hay varongos, menciones. Y el apóstol Pablo Carlos de Soleim y el fileto. Alejandro Candelero. Luis, el apóstol del amor, dijo Dios crece. Ese día fue lo perverso, hay que sacarlo. A ver, saca la pasalla. Hay que sacar los grupos de la casa. Hay que sacar la vacía. Hay que barreros al mar. Hay que barreros. Ah, ay, 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 se prendió la casa otra vez ¡Bendito Jesús! Padre, ayúdame para predicar Oiga, me dio el siervo Ahí llegó Judas Yo no sé si con lución de los muertos O con lución de los demonios No sé cuándo llegó Y comenzó a mirar a Cristo y diciendo Bueno, ahora Cristo es torando en Gersemani Me hiciese esto Mientras Cristo oraba había uno En la oficina de los diablos Haciendo reuniones Amado de basura Porque a gente lo que le gusta es perder el tiempo Hablando pamplilas y basura en la casa Pacheco, tú lo que llegas a la iglesia Ay, por Dios, santo, tú eres, Cristo Y con mi braña se ha morido Porque gracias Si no, por Dios, te lo enteraste bien Que Roberto Clemente lo va a honrar en Puerto Rico Ay, señor, que hoy resiento tu presencia Cielo, tú le diste la zapatilla a la sierra que la tiene rota Pues compra de una ganada ¡Gracias! 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 Se prende en candela, pero es tibio mañana, da señales de que siempre ha sido tibio. Un tibio no nace de la noche a la mañana. El tibio se hace, el tibio come tibieza, el tibio se alimenta tibieza, el tibio a las neuronas se le volvieron tibias, la lengua se le volvió tibia, los ojos son tibios, el corazón es tibio, está apuntado con un infarto y así el balaba. La gloria de Dios va, es tibio completo, alaba. La gloria de Dios, apunto a punto de convertirse en iceberg, alaba. La gloria de Dios va, eso es el tibio. Ahora Judas fue el primer tibio dentro del ministerio de Jesucristo. Para mí que le siguió Pedro, pero es otro asunto, porque siempre Judas, cuando traigo el pandal a caso de Dios, siempre después sale un grupito a seguir dañando la obra y a otra obra que se está en el pacto. Alábalo por favor, siempre, siempre, siempre que se levanta el muerto, se levanta un demonio persiguiendo los muertos también. Y le dijo, yo voy a hacer algo. Al que ustedes vean que yo le beso a la mejilla con un beso, son donde se practicaba el primer ósculo santo. Y le dio el beso en la mejilla. Pero algo que me sorprende es que le dice, salve, Rabí, salve, maestro. Este era el saludo que indicaba el respeto hacia alguien superior a él. Le estaba diciendo a los que venían detrás de él, este es al que tenemos que darle, a este es el que tenemos que darle. Hoy ya mi bien Cristo nos comisionó, para seguir con la misma palabra que él predicó. Y hay gente que nos está besando, pero es vendiendo a los demonios. Alábalo. Ay, pues vamos, la gente que ya no puede dar el radio, ya yo voy a terminar con esto. Ya yo voy a terminar con esto. Ya yo voy a terminar con esto. Hay gente que le está besando a la mejilla. Hay gente que anda con nosotros. Hay gente que dice a mí lo mismo que nosotros, pero no caminan igual. Pero no viven lo mismo. Pero no venimos lo mismo. Pero son otros en otro campo. Pero alábalo, don Daniel, los míos se murió el diablo esta vez aquí. Alábalo, don Daniel, dono, 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 dono. Hay que sacar los disfrazables. Hay que sacar los hipócritas. Hay que volver a la esencia. Hay que volver a las primeras sombras. Hay que volver a las primeras sombras. Hay que volver a las primeras sombras. Dice que aquella turba ha echado manos a Jesucristo y se lo llevó fresa. Pero algo me impacta de Judas es que luego llega Lucas a escribir en los hechos. Y el primer capítulo se lo dedica a Teófilo, un hombre que no se sabe hacia dónde viene, hacia dónde viene, pero le dedican este tratamiento reconociendo cómo es que nace el Evangelio entre medio de nosotros y le dice que el Evangelio nació por culpa de uno que entregó nuestro maestro a la palabra de Dios oiga bien, oiga bien el cual por el precio de su maldad halló 30 piezas de plata dice el profeta en el antiguo testamento una profecía mesiánica refiriéndose al maestro como lo iban a vender precioso precio con el que me han honrado con el que me han pesado 30 basuras de monedas de plata de momento sale Luca diciendo ese mismo Judas compró el campo llamado aceldama con 30 monedas de plata los campos eran adinerados pero había un campo que se llamaba aceldama que valía una miseria que se llamaba campo de sangre usted sabía que hay gente que quiere hacer callar el mensaje de santidad tú sabes por qué, porque todavía les decimos a los hombres no te saque las cejas todavía todavía les decimos a la mujer la falda va para abajo todavía hay hombres que le dicen ¿qué te pasa a ti? enseñando los tres pelos del pecho abre la boca y alabas y alabas ¿qué le pasa a las mujeres? ponemos el pulvo y el mecho las pestañas y las cejas postizas Cuando hallaron esos 30 monedas de plata Siempre el que hace la guerra Un hombre de Dios Termina matándose en su propia Alaba la gloria En su propia maldad Pregúntele Pregúntele a man Alaba la gloria Hay gente preparando guillotinas Para los que no cambiamos el mensaje El que cambia el mensaje Es amigo del diablo hace rato Pero el que no se rinde El diablo lo quiere matar Pero vamos a probar Porque todavía No vamos a ceder en el terreno del diablo No vamos a ceder en el terreno del barrio Vamos a gritar por la santa antigua Vamos a gritar por la santidad ¡Vamos! ¡Vamos! Lo más impresionante machuco Es que Judas andaba con Cristo Cenaba con Cristo Era parte del ministerio de Cristo Predicaba con Cristo Hacía milagros Fue partícipe Del partimiento del padre y de los peces Tanto así que fue uno de los que levantó las setas E hizo milagros Esto no se trata De que eres usado por Dios El ser usado por Dios No te dice que eres aprobado por Dios No te dice que eres el mayor profeta Entre medio de los soteros Esto no se trata De hacer muchas señales Esto se trata De que nuestro nombre Este es Cristo En el libro de la vida Hay gente que no coge mucha parte Pero respeta a Dios Más que otro Hay gente Que no coge mucho corinto Y mucho de los edad Pero vive de rodillas Al, 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 al Queremos intercesores Queremos gente que prenda los altares Que le alaba Al que saca del pecado De medio de nosotros Cuando llegó Judas Ahorcarse Porque siempre a ver Que vende lo que le dio vida Y lo que le dio de comer Tanto temprano el remordimiento Lo mata así mismo El mismo demonio Que se le metió a Judas Por dentro Fue el mismo Que lo suelto Y le dijo Que clase De soplapos De fuentes Alaba la gloria Que clase De piperes fuentes Y Judas Dijo Dios mío Ahora me tengo que matar No hay salvación Para mí No hay salvación Para los demás Cogió una soquita Yo no sé si de cabra De huella o de oveja Alaba Cogió una soga No sé si cadena De perro o de bítbol Pero se la amarró En un árbol Yo no sé si era el mismo Psicomorro Que bajaron a aquel Hombre Alaba la gloria De Jehová Pero se enganchó En el cuello Él dice que murió Hortado Pero el libro De hecho lo narra Que ese hombre Se precipitó Por una montaña Y dice que Aún sus extrañas Fueron derramadas En la tierra Queriendo dejar saber Que hubo doble muerte Yo te voy a enseñar Con esto Y con esto Suelto el mensaje Ya ¿Cómo que doble muerto? Sencillo Primero se holcó Terminé en asfixie Y luego terminó Botando todo lo que es Por dentro Sencillo Hay gente que muerde Y asfixie Porque la presencia Lo abandonó Y luego muere Porque Cristo Ya lo está entre medio De nosotros Y suelta su esencia Y suelta a Dios Y paraba Y suelta Y eso de entender Lo que habló Judas Tadeo Judas El profeta Y el apóstol Medio hermano De Jesús Hermano de Santiago Dijo Porque son dos veces Muertos y desarraigados Árboles o tuñales Que no dan fruto Por ningún lado Hay gente que son Doble veces Muertos Se mueren el mundo Pero aquí adentro Lo aceptan Y también están muertos De que me vaya a mí Dios hay mal Un mal Que es la iglesia Él no sea un avivado Más que se mueren A los pisores En su escudo Óyame bien No queremos igreja Llena de banca De muertos Queremos gente Que aprenda A llevar la carreta Del evangelio Hoy es el viernes Yo cuento con el remalente Que todavía No doy las rodillas Lo más alto Yo cuento con el remalente Que dicen que saca la jubla Hay que agotar la jubla Jubla no tiene parte Ni suerte Y yo voy a destruir un argumento Que usa lo liberal Y no una beluce Budas Óigame bien Traiciona al maestro Y hay muchos Y hay muchos Por ahí diciendo Pero carácter es Sabiendo que te van a traicionar Tú seguir llamando al amigo Un momento Tú sabes por qué Cristo le llamó amigo Porque iba a cumplir El propósito del Padre Hablaba la gloria de Dios Pero amigo No le podemos llamar A aquel que traiciona Las palabras de Dios Hablaba la gloria de Dios No le podemos llamar amigo Óyeme bien Óyeme bien ¿Por qué? Porque la segunda carta de Juan Aquel que también vio a Judas Cara a cara Dijo Óyeme bien Porque no podemos Recibir otra doctrina De la que ya hemos recibido Óyeme bien Le podemos decir bienvenido Porque el que le dice bienvenido Participa de sus malas obras Dios me dio padre Óyeme bien Cuánta gente Todavía está caminando con Judí Y no lo sabe Todavía hay gente Que está caminando con Judas Y no se ha dado cuenta Hay gente que está viviendo con Judas Y no se está dando cuenta Es hora de divorciarte de Judas Es hora de soltarle la niña a Judas Es hora Alábalo Es hora de romper Con Judas ¿Qué fue? Judas Volvió ¿Cómo es eso? Si él murió Lo que manipulaba detrás de Judas Sigue vigente el soldero Y el carácter que cargaba Judas Se sigue viendo el soldero Hablan como nosotros Se visten como nosotros Usan colpato igual que nosotros Hablan lenguas igual que nosotros Encienden los cultos de caminar Igual que nosotros Hablan el mismo lenguaje que nosotros No usan las faldas cortas como los liberales Porque yo no sé quién le enseñó a la mujer Enseñar las piernas De mitad de rodillas para abajo Yo no sé de dónde aprendieron eso Alábalo Pero usan las faldas ahí también Y se llaman Ser maestras de biología Alábalo 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 Y aquí no nos vamos a lograr Se dice que se quiera torcer Que se larga y que se quiera perdar Hay que se rompa y que se quiera romper Que se contamina y que se quiera contaminar Pero yo en mi casa Serviremos Ayobar Yo estoy muy flojo de verdad Pero yo en mi casa Serviremos Ayobar Vamos a cerrar este grito de campaña Vamos a cerrar el paquete Pacheto perdóname por esto Vágame bien Vágame bien Pero yo en mi casa Serviremos Ayobar Eso es aflo Que lindo Ayobar Demasiado Demasiado Vamos 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 Mañana llega Bancoria Arrochete ¿Qué? ¡Sí! ¡Gloria! ¡Gloria! Pero yo en mi casa Serviremos Ayobar Y la esposa Vamos a hacer por aquí Alaba la gloria de Jehová Alaba Hayabas Suíta Manzó Está Manzó Y rabatanda Vas Suíta Manzó Jama En Suíta Lin Sol Por ahí Por ahí Siempre De la batería Ahí Con mucho amor Cariño Y respeto Sierva Metale ese Enclado Como le está metiendo En cambia La gloria de Jehová Alaba la gloria de Jehová Alaba la gloria de Jehová Alaba la gloria de Jehová Yo te digo Égalo Eso lo vas a hacer Hola Dios Porque yo no me muevo Por invitaciones Si José Encarnación Yulio No sale del país Tampoco me interesa Sierva Usted sabía que hay gente Que vende la palabra Por estar viajando Estamos únicos Aquí se fueron De verdad Oiganme bien Los que necesitan oración Ahorita vamos con ustedes No se me desesperen Deme un brinquecito rápido Cuando diga El se me dio oración Me juicio algo Para que venga para acá Y le habla con Pacheco Y el visto a huele Y le dice Gracias A eso estoy aquí hoy Pero oiga bien Este joven Que usted está viendo aquí Hemos sido criados Desde niños En el mismo barrio Conozco su trayectoria Sé lo que este joven Ha sufrido Joven sacado De la garra De Satanás Mientras le estaba Reventa Entrando una senda Yo decía Señor Que sea un evangelista Para tu gloria A que a gente Como que no pueda Adorar a Dios Será que estará envidioso Cero se me pasó Si algo yo he aprendido Como evangelista Pacheco Es que si alguien Tiene más candela Que yo como quiera Le danzo y me corro Alaba la gloria De Jehová Porque esto no es Por competencia Este es que En nombre de Jehová Sé grande Este joven Este joven Verdaderamente Ha sido como una mano Derecha También para mí Hermano Carnal También de mi hermano Que sigue conmigo En Puerto Rico Y hoy lo quiero honrar Delante del pueblo No puedo decir Que traigo palabras De Jehová Profesía Ni en ciencia Para él Sabe que yo Respeto mucho esto Si yo hablo De parte de Jehová Pero si Jehová No me da nada Yo no puedo hablar Pero hoy quiero honrarlo Por el esfuerzo Porque es vencer Hasta aquí Los ayudados Jehová Cuando Eker me dijo Siempre me voy Para Rochete Le dije Como es eso Aguántate Tú saliste de la cárcel Ahí vamos Que te vamos a Rochete ¿Qué es eso? Es que Yo me caso Allá Yo Para tú un momento Es que si tú supieras Hay una mujer Que me esperó Siete años Yo estando detrás De una reja Y esa mujer Está dando frutos Dignos de santidad A la palabra Gloria de Dios Amaya Yo sé Lo que es ver Que este joven Me lo menosprecien En Puerto Rico Y algo también Yo aprendí Sierva Es que yo me asocio Con los humildes Porque con los humildes Jehová se glorifica Este joven Yo la veo Y esta sierva De Dios La quiero honrar En público Y yo le voy a pedir El pastor Pacheco Y a la sierva Demele un abrazo Aquí a él A la gloria Sierva Usted con la guerrera Y el pastor Pacheco Con el sierva Si tienes que llorar Llora Si tienes Si tienes que hacerlo Alba La gloria De Dios Oiga bien Oiga bien Escucho voces En el espíritu Suavecito Ahí con la música Escucho gente Diciendo Eso lo está haciendo Porque se lo dijeron Venga Venga para el apartamento Que me estoy quedando A ver si me están diciendo eso Dele Que me tengo Fue a la FBI A ver si Una conversación Acerca de esto Rahabasaya Si Dios No me dice Opera de esta manera Yo no opero De esta manera Padre en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Sierva Una se ahí Con ella Pastor Una se ahí Con ella Sierva Una se ahí Con ella Sierva Una se ahí Con la sierva Alguien aquí Que tenga ministerio Que tenga ministerio Quiero los ministerios Primero Ministerio Sierva Una se ahí Con la guerrera Sierva Sierva Suelte la batería Un rato Y venga Aparta Espíritu Santo De Dios Aleluya Y yo quiero Todos los pastores Unidos aquí Las mujeres ahí Que me soltaron Ahí a Mari Me le ponen Las manos encima Pude ver una visión Esta muchacha Que hay postre En esta oración Aquí ahora 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 Háganme un círculo Y cada uno Le pone la mano Una en la frente Otra en el hombro Otra en la rodilla Tuve una visión Esta muchacha Va caer bajo El poder de Dios Aquí Vamos a aclamar Pónganmele la mano También a ella Padre Que el nombre Poderoso Del Hijo De Dios Viviente Padre Mira a ella De Dios Mira a su esposa Dios Padre Yo te pido Que de fuerza Alcanzar Y multiplique Aquel que no tiene Ninguna Ay Dios Mío Porque los que confían De Jehová Serán como El nombre De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Aunque una compañía Acámbale contra mí Yo me temeré Porque si Dios Está conmigo Y es contra mí Ayá, 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 ayá Que si es de poder de Dios Y un hombre militario Que si es de poder de Dios 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 No sea Te pido de Dios producen dulia con ranzo palco nos cita la esposa de panseco tócame las rodillas tócame de los pies guarda sus pies guarda sus pies guarda sus rodillas espere tu santo caerle el peso de Dios caerle el peso de Dios caerle el peso de los pies caerle el peso de los pies caerle el peso de los pies cuando lanza la propusión cuando lanza la propusión lo honro públicamente porque ellos pelean la buena batalla de la fe y algo me gusta de él que hasta en Puerto Rico yo me metí en unos líos con él es que vamos a ir Dios mío como yo salgo de este hombre aquí ahora pero algo yo admiraba de él que lo que se propone lo cumple y eso es lo que Dios busca hay muchos jóvenes torcidos pero todavía hay jóvenes que dicen envíame a mí que yo cumplo la misión envíame a mí envíame a mí ay, 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 ay sobre mí una cosa envíame envíame suavecito doy gloria a Dios por su vida pero pido a Dios que nunca se tuerza y se mantenga íntegro, fiel honrando a Dios y su palabra y de la mano con sus pastores en el nombre de Jesús amén todo aquel que desee la oración puede pasar ahora al frente el que desee la oración el que desee la oración puede pasar al frente la gloria postrera será mayor que la primera Dios bendiga este barrio ¿qué pasó? ahí pasa su familia también gloria a Dios vengan para acá ellos saben español ¿verdad que sí? ¡santo! no saben español ¿y cómo es que pasó si no entendió el mensaje? algo me pasó a mí en Jack iba predicando y es que me entró una bruja dedicándole señales y lenguas satánicas a la santa muerte escuchen esto y como yo siempre tengo guerra con esos diablos yo vivo en Puerto Rico que mandenle al altar a papacandero a la madama y al Eguay y al balón del cementerio vivimos haciendo la guerra estos diablos y yo ahora miro a los ojos y me dice ¿por qué tú estás aquí? y yo miro a la sierva y le digo ¿sierva? ¿ella sabe español? no ¿tú quieres la gripe? ¿pero cómo es que ¿pero cuándo que vas a estar la gripe si no sabe español? ¡santo! ¡diado a Dios! ¿pero qué sucede? que cuando se le habla que tienen que soltar sus ídolos todavía hay ataduras que las siguen ¡diado a Dios! estos estados están bien endemoniados ¡diado a Dios! Egal fui a acompañarlo un momento al colmado y hay una persona atada por lo que es San Elí el balón del cementerio ahora es mucho rompiendo cadenas y es hora de estar ¡te morio! no, no, no métanse en profundidad de guerra espiritual es hora de tirar al altar tirarse el silicio para romper cadenas ya está bueno los cultos apagados vengo para el culto gloria a Dios para todo el Señor me voy para casa eso no sirve eso no sirve lo que sirve es pastor préstame la llave que quiero más de Dios ¡aleluya! que todavía haya un grupo que amen la vigilia y amen a llorar para romper cadenas porque el pastor no para ovejas lo deja para ovejas ¡alá! Dios mío mi madre aquí me terminaron de matar bueno vamos allá para la oración oiganme bien los que quieren la oración por favor me mandan a pasar el frente voy a hacer raíz llamado ya los que quieren la oración voy a pasen al frente voy a hacer raíz la oración tres cierro dos gloria a Dios te bendiga varón uno voy a cerrar cierro 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 uno cerré ahora bien venga para acá seguro que sí oiga bien oiga bien los que están aquí si necesitan reconciliarse me van a levantar las dos manos para arriba si me le pueden traducir a él si necesitan a Cristo que le traduzcan a la muchacha también a mi gloria a Dios por eso que lindo bueno Pacheco vamos a tener que meter la búmula aquí para que nos traduzca la palabra ¿quién a Cristo? a mí gloria a Dios tengo dos vidas para Cristo alguien más para Cristo alguien más alguien más alguien más para Cristo ella Andrea Eva Andrea Sielva usted va a hablar en grecia toma el reto dale salva si no para él ¿Quieres pedirle a Jesús como tu único salvador esta noche? ¿Puedo? ok cerrar tus ojos Santo Dios y decir Jesús perdóname por todas mis pecados gloria a Dios sé que he pecado contra ti I accept you in my heart as my savior tonight forgive me for all my sins come in my heart tonight amen amen Santo Pacheco pónganme la mano ahí encima ahí Sielva usted que está prendiendo el cartel de devocional ahora pónganme la mano ahí a esa dama también Sielva Ushamah Ademakut Taman Suet Taman aquí se va todo 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 lo contrario de Sielva se va el varón del cementerio se ve se va el isaosco se va la siente se va la dama para hacer una para la recadera y vueltamente atadas y vueltamente atadas atadas para libre para agarrerla ahora Ahora, maestro, por la saca camaraña, os ananzaé, y canta y so, pero estoy diciendo que Dios vino a romper cadenas, pero estoy diciendo, pero estoy diciendo que los demonios son, el que refiere mucho el empajo, pero se va a soperar, se va a romper el demonio, se va a difundir, se va a romper el demonio, se va a romper el demonio, de pasión fuera, pasa maya, espíritu de suicidio fuera, a la mano, te lo estoy diciendo, y me pise afuera, salabraba, en la mano, se va a romper el demonio, se va a romper el demonio, se va a romper el demonio, y me pise afuera, te la derechas, me pise afuera, Culebras en los aires, serpientes en los aires, de color marrón y croma, zeta y coa, y palmaso, de otras serpientes regalos de ese mismo, ¡Solo la serpiente! ¡Solo la juventud! ¡Solo la muerte! 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 ¡ aunque los demonios han querido ganar ventaja y han ganado ventaja sobre la mente de él Espíritu Santo de Dios yo te pido que se esté obrando obrando con este niño Espíritu Santo de Dios Señor glorificate en el nombre de Jesús ten control y misericordia y sé tú rompiendo cadenas libertando Señor y que este niño sea una perna preciosa delante de mí glorificate Padre glorificate en el nombre de Jesús Amén Espíritu Santo de Dios Toda enfermedad cancelada irreprendida y cabasalla cancelo toda atadura en las patillas trotadas Espíritu Santo de Dios por la llave de Cristo ahora es hecho opera ahora opera opera salón opera salón opera salón opera salón opera salón opera salón salón luna salón luna 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 aquí ya está rompiendo cadenas por dentro de las lenguas el señor tiene esta profundidad de con el tecelente En el nombre de Dios En el nombre de Dios Para tu mejor Levanta esas manos para arriba Y repite esto tres veces conmigo A ti Dios Doy gloria Porque por las llagas de Cristo Estás hecho Repito otra vez A ti Dios doy gloria Porque por las llagas de Cristo Estás hecho Una última vez A ti Dios doy gloria Porque por las llagas de Cristo Estás hecho En el nombre de Dios Amén Gracias Dios Me falta aquel barro Dios de gloria gloríficame Señor Guarda su entrada y su salida Su levantar y su apostar Padre gloríficate Dígate Dios amado Y sé tú como poderoso Ayudándolo Fortaleciéndolo Y restaurándolo Afirma sus pies en este camino Padre para que pueda caminar Con rectitud y firmeza Sabiendo que tú vienes pronto Guárdalo Guárdalo De todo mal En el nombre de Jesús Amén Amén Siendo a qué pasa con la gente Que parece un amigo del diablo Bueno vamos a orar Vamos a orar Vamos a cerrar Esta campana con gloria Abre esa boca ya Vamos a orar Vamos a orar ahí Por estos pastores Padre en el nombre de Jesús Señor yo no los conozco Pero tú sí Padre que honren tu palabra Que te honren a ti en medio De una generación Perversa, mala y adulta Que no se doblen bajo presión Ni tampoco retrocedan Ante la amenaza Pastor oiga bien Porque hay un hombre en la Biblia Llamado Neemías Que dijo Un hombre como yo No ha de huir Glorifícate en esta sierva Glorifícate en este siervo Y esta semana más No permita que sus rodillas Se congelen en el espíritu No permitan que el desánimo Desaliente en sus corazones No permitan Que la frialdad los arrope Es hora de que se sacudan Palabasos para bajar Es hora de que se sacuden Y vuelvan más retos Van la llama Y vuelvan más retos Van la exención A vivir la obra Dios mío Ay, ay, ay A vivir la obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Arran con Dios Dios mío Gracias a Dios Y por la vida de Dios Soy tu ministro Dios Dirígelos conforme a tu voluntad Y a tu espíritu No a la manera Ni de ellos mismos Es porque lo que diga El espíritu Eso Se tiene gracia En el nombre de Jesús Amén Y se habla de nosotros Amén Los Tarracama Los Tarracama Los Tarracama Los Tarracama Los Tarracama Los Tarracama Aquí se prendió cadena Aquí tiene fuego Venga Ahora le voy a la armadura Al diablo Amén Dios mío Amén Amén ¡Muchas gracias! Padre, yo lo humo para tu gloria Paso de una tona negación, Dios Donde muchos adultos no quieran corromper el altar que han edificado delante de tu presencia De muchos prevaricadores que han dañado en su testimonio, que enroché este Dios Pero yo te pido que Él no permita tan cosa Ni tampoco permite el mensaje que tú le has entregado a Dios Sino que proteja a la vida, que no permita a las zorras pequeñas Que aunque le diga que se volvió duro, encima fue la madre que la daba Ay, 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 y Dios reivindica el cielo Toda enfermedad que va a ser Oye, pastor, porque cuando siempre te quieres levantar fuertemente el Dios Viene un espíritu más lindo y conectante con medio de esa luz Atrae la enfermedad a tu vida y quebra A veces las enfermedades quieren perturbar el camino Quebrantarte el cel y subyugar tus fuerzas en el Señor A la basueta, a la manzoleta Pero vienes y va nuevamente y te levanta las manos Pero no solamente eso Es que hay una mujer al lado tuyo Que vive de rodillas Orgando al Padre Orgando al Padre Pero siervo Advertencia trae hacia ti y su congregación Dice el Espíritu Santo Llegarán ofertas fuertes Y te verás tentado A ti tu vida A la masaya, a la masaya, a la masaya Le has dicho al Señor No, Señor, yo no cambio Pero hay ataques fuertes planeándose en el infierno contra mí Te verás tentado a ti tu vida A la masaya, a la masaya, a la masaya Y Satanás te lo tendrá disfrazado Como que no va a pasar nada Y como que viene de parte de Dios Tú sabes por qué te hundí los ojos Para que dejas con ojos de codillo A la mala gloria de Dios Y tú sabes por qué te hundí la mente Para que la sabiduría de Dios A la hora de tomar decisiones Esté sobre ti A la masaya, a la masaya, a la masaya Hay padres de tus manos Para tu gloria y tu amor Y todo está bien en contra de tu azúcar De ramas, a la masaya, a la masaya Y para el sol Y para el sol Y para el sol de masaya Padre, yo no canse el que le operan Ahora, Padre, para tu gloria En el nombre poderoso de Jesús A la masaya Todo ataque en contra de la presión Encarcelable Enreprensión ¡Esa la Dios! Dios mío, Padre Todo esto es para tu gloria En estos primeros Reposa sobre el brazo de Jehová Y verás cómo se manifiesta a tu favor ¡Alto! Porque nunca El brazo de Jehová Ha sido quebrantado ¡Soy, soy! Porque Jehová dice No te Yo te ayudo Con la diestra de mi justicia Te pastorearé Para que tú pastorees Aquellos que necesitas de mí Quebranto Sobre quebranto Llevarás el Evangelio Muchas veces Sin aliento Y en medio del desierto Pero es para que aprendan Mi carácter Pastoreando Porque muchos dicen ser pastores Pero pocos son conformes A mi corazón Yo me debo el tuyo Para que sea conforme A mi espíritu Muchos han el rochete No te soportar Pero tú eres mi lombrera En este jarar Tocale a la espalda Por medio de los riñones En esa área Papá Yo no le echo aceite Pero yo te pido El aceite De tu espíritu Ahí fluyendo Hay una unción Poderosa Fluyendo En esta casa Hay una unción Poderosa Fluyendo En esta casa Pastores Ricardo Venga me bien Cielba Cielbo No se tuve San por nadie No le cojan presión Al diablo Porque es la diferencia ¡Vamos! 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 Bendito Jesús Todo sea para todos Cielbo Abraza a su esposa Si tienen que llorar Lloren Haga todo lo que sea En el nombre de Jesús ¡Aleluya! Y adorámoslo Padre en el nombre de Jesús Señor Padre Glorifica En medio de esta casa Este templo se ha levantado Aquí en Rochesta Con dificultad Padre Con espíritus antagónicos Que han querido Tumbar la obra Padre Pero gracias Porque todavía Tú los mantienes de pie Pero madre Que no se apoyen En su propia prudencia Alabase Y mal Somagua Pacheco dice El Espíritu Santo De Dios Ha sabido Y entendido Que este camino Después de tus fuerzas Y casalabas En tabasaya Y has entendido Y le has dicho Dios en oración Una y otra vez Enséñame tú Porque aquí Yo no sé nada Al alzúe En tabasúe Has entendido Y conocido Que aquí Esto no depende De tu sabiduría Ni lo que puede Entregar Cuál es nombre Es más Le han dicho Al Señor Yo no quiero No hay campaña Si tú no me lo apruebas Raza Raza Cantabasaya Y tallón se ve En rabacatana se ve Padre Ellos han entendido Estas cosas Pero todavía Hay desiertos Que pasar Todavía hay murallas De Jericó Que tumbar Todavía hay largos Ayunos Que esperan Muchas veces Ustedes han salido De ayunos Y ustedes han dicho Ya la victoria es mía Y Dios dice Todavía falta Todavía hay largo camino Que recorrer Todavía hay largo camino Que recorrer Pacheco y Jehová Trae apendencia Sobre ti Sobre tu casa Diciendo No te apoyes Por el que pase El brazo Debajo Ante tu espalda Ni por tu espalda Ni detrás Por tu espalda Diciendo Confía en mí Que yo te voy a ayudar Por tu espalda No te voy a ayudar Es palabra fingida Palabra A mi tiempo Amasaya Porque cuando empezaste El pastorano Tú sabes lo que te dije Yo más Te quiero Solo Pasa bajando Te quiero Y no te voy a ayudar Y no te voy a ayudar Y no te voy a ayudar Aquellos Que se creen Pero todo es Y no cambia Mi palabra Alabasaya Porque aquí en Rochester Verán una iglesia Unida Que se levanta En santidad Alabasaya Dios mío Padre Así ha hablado Jehová A su vida Dios mío Yo no pensaba Soltar nada de esto Pero si Dios me habla Dime Jehová Y mi alma Que yo hablaré Vuelve Dios a mentir aquí Oiga Terminó con los pastores Aquí hay gente Que tiene su casa en ruina Y están en peligro Dios admitió esto El primer día de campaña Segundo día de campaña Hay que hay gente Que tiene que arreglar su casa Hay que hay gente Que tiene que ordenar su casa Porque con Dios No se juega Las A Dios sea Toda la luz Una oración en estos días Pachico Yo me volví loco aquí Una oración en estos días Pachico Tú recordaste De donde Dios te sacó Y volviste a retomar esa fuerza Para seguir adelante Para seguir adelante Pero sigue adelante No se quiten No se quiten ante las amenazas de vida Aunque con amenazas de tribunales Aunque con amenazas de tribunales Mírenme a los ojos Mírenme a los ojos Yo paso a la parte Vamos a hacer lo que hicimos El primer día de campaña Yo voy a entregar esta parte Pero yo reconoco que aquí Yo no merezco gloria No tengo gloria Y no quiero gloria Soy un siervo igual que ustedes Uno más del montón Entre medio de los siervos Y siervas de Dios Lo que teníamos que hacer Eso hicimos Acompáñenme a darle gloria a Dios Acompáñenme Ahí está la unión de Dios Eso no es desorden Ahí está la unidad de Dios Pero los que están hablando En la parte de atrás Ahí sí hay desorden Alaba Alaba la gloria de Dios Levanten todos las manos arriba Manos santas Sin ir y ni contienda Y esto es hora de que Si alguien aquí tiene algo Contra otro Es hora de reconciliarse ¿Sabe? Porque hay algo Que el diablo quiere destruir La unidad en el pueblo de Dios Aleluya Aleluya Dios Repita conmigo Tres veces Suelto Adiós Adiós Sea Sea La gloria Adiós Adiós Sea La gloria Adiós Adiós Lígalo con ánimo Que ahora usted va a comer Adiós Adiós Sea Sea La gloria Y así nombre Cierva Vájate ahí atrás Cristo Adiós Gloria a Dios Aleluya Dios bendiga el pueblo Dios bendiga el hermano Escanación Gloria a Dios Aleluya Le pedimos al pueblo Un minutito rápido Gloria en nombre del Señor Aleluya Por favor hermanos Pongamos una silla Aquí gloria en nombre del Señor Rápido Mi alma Adiós Aleluya Amén Gloria en nombre del Señor Y queremos ser algo Al final Aquí gloria a Dios Aquí no hay protocolo Gloria en nombre del Señor Aleluya Te puedo sentar ahí Gloria a Dios Aleluya Ya que mi esposa Es la que está conmigo En esta trayectoria Mi alma la va a Dios Usted no se imagina Gloria en nombre del Señor Aleluya Y a Dios Damos la gracia Que mi esposa Voy aquí a sentarse Con calmita aquí Aleluya Gloria en nombre del Señor Aleluya Gloria en nombre del Señor Aleluya Y estamos más que contentos Gloria Aleluya Usted no se imagina Si yo seguía en Puerto Rico Me mataban con mi hermano Y con José Encarnación Usted no sabe el problema Que no hay Si le digo a usted Usted no va a entender eso Por eso usted ve Que a lo mismo que dice Eso Encarnación Lo decía donde quiera Que va a morir a Dios Porque está en línea Todavía está en liceo El mismo espíritu Todavía está Se fueron a dejar tranquilo Todavía Gloria a Dios Aleluya Así que En esta noche Mi amor esto es para ti No me ponga una música Esa ahí Gloria en nombre del Señor Aleluya Nosotros en todos los aniversarios La campaña Es para todo Gloria a Dios Nos ha acostumbrado Gloria a Dios A honrar a alguien Amén Y más que a mí Que en este aniversario Gloria a Dios La que ha estado conmigo Mi baño de lágrimas La columna de este ministerio Es mi esposa Gloria a Dios Aleluya Una mujer de oración Ahorita mi hermano Me preguntaba ¿Qué le pasa a mi esposa Quiere que está orando ahí Gloria a Dios Aleluya Mi alma Alaba el nombre del Señor Aleluya Y yo Amén Gloria a Dios Aleluya Quiero honrarla En esta hermosa noche Gloria al nombre del Señor No ha sido fácil Créeme Créeme Que no ha sido fácil Un momento dado En nuestra vida El diablo Amén Nos quiso separar Por un lado Gloria a Dios Aleluya Pero la Biblia dice Que lo que une Dios El hombre No lo separa Mi alma Alaba a Dios Aleluya Y si hoy estamos De pie Gracias a Dios Gracias a su misericordia Y yo quiero que mi esposa Amén Gloria a Dios Escuche estas palabras Gloria a Dios Aleluya Y mientras la escuchen Amén Estén en reverencia Ahí Gloria a Dios Aleluya A lo que dicen Estas palabras Gloria a Dios Que yo al final Te voy a decir La mía Mi alma Alaba a Dios Aleluya Me di de cuenta Que honrar A honrándote a ti Soy yo El honrado Voy a repetir eso de nuevo En este día Pensé honrarte Frente a todos Pero me di de cuenta Que honrándote a ti Yo soy el honrado Soy el honrado Por tenerte Como mi esposa Amiga Y compañera En el ministerio Oiga bien Somos una sola carne Gloria a Dios Aleluya Por eso Ella es mi Mi costado Gloria a Dios Tú eres mi corona Ay santo Así dice el libro De proverbio Capítulo 12 Versículo 4 La mujer vistosa Es corona Los maridos Aquí donde están Ay santo Se fueron aquí La mujer vistosa Mi amor Escúchame Es corona De su marido Estoy muy orgulloso De llamarte Mi esposa Ha puesto Nuestro día En primer lugar Y he visto Gran transformación En tu vida Veo como Tu belleza Y tu interior Se refleja En nuestro hogar Y le voy a decir Que aquí Público Aquí dos personas Me han pillado En mi casa Ha sido el pastor Y ha sido la hermana Andrea Donde han llegado Y van allá Dando culto En mi casa Y si hay alguien Que me recuerda Los cultos En mi casa Es mi esposa Epa Tenemos que dar El culto Sanato Ni más Los días Que no hay servicio Aquí Nosotros estamos Adorando De allí La nena Coge la pandereta Y comienza a cantarle A Dios Y yo me vuelvo Y también Comienza a adorar A Dios Aleluya Ahora Pero de estos textos Este es el mío Esta es el monelizador Ay santo Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 4 Dice Este texto De la siguiente manera Si no El interno Mírame más Mírame eso Si no El interno El interno Adentro Del corazón Incorruptible Ornato De un espíritu Afamable Y apacible Que es de grande Encima Delante de Dios No me gusta Ni quiero la belleza Es lo que hay Dentro de ti Mi esposa me decía Pero por qué Tú no te buscas A otra Gloria a Dios Cuando yo estaba Allá afuera Con un rifle Había fama Había dinero Gloria a Dios Y yo le entore Gloria a Dios Y yo me fui Y ella no fue Dios Fue Dios Y quiero que sepas Delante de De esta congregación Gloria a Dios Aleluya Que después de ti Tengo que pensar Hay otros que dicen Que se quedan solos Pero yo digo Yo tengo que pensar Porque estoy delante de Dios Soy prudente Ahí santo Oiga bien La Biblia dice En el libro de Proverbios Que la belleza es pan Pero lo que hay acá dentro Eso es lo que vale Lo que hay dentro de ti Eso es lo que a mí me impusa Anda tú Dime Soña A yo seguir dándole Gloria a Dios Mi alma Alaba a Dios Porque te ayuda Ayuda y doña Eres Tu Alma mía Alaba a Dios Bendito Jesús Y a mí se me cayó un diente Los otros días Comiéndome unas alitas Aquí mi esposa Me va a dar a mí ahora Dios Comiendo unas alitas Salvatores Oiga bien eso Y entré por ahí Y el pastor Dijo Aquí están los evangelistas Los mellados Vamos a tirarlos aquí En medio El que está por ahí Pero moca Yo no sé nada Gloria a Dios Y mi esposa Ha estado ahí Hermano Usted no se imagina Un tiento aquí Vale dos mil tres mil pesos Y yo estoy a punto De pagar Y yo estoy a punto Y yo estoy a punto De prender el cielo Que Dios me lo ponga Vamos a hacer un milagro aquí Adiós Tú tienes que Amarme a mí así Gloria a Dios Yo tengo 27 años Y dice ¿Cuánto tú tienes? Tienes como 40 años Y yo lo hago Ay santo Gloria en nombre De Señor Así que mira Estamos contentos Gloria a Dios Gracias a los amigos A los que llegaron Gloria a Dios Les hicieron Preséntame Los pastores Amén Gloria a Dios A los hermanos Que están aquí Gloria a Dios Porque si hay alguien Que nos ve arrastrando A nosotros aquí Son los pastores Y los hermanos Que están aquí Los que están allá No saben nada Que he llegado aquí Con el carro dañado ¿Usted no se imagina? En cuando Se montó conmigo Y en la web Y me dice Pero prende los huepes Y rocieme los huepes Oígame bien Yo siempre Pero compra una cosa Que vaya ¿Qué cosa es? Te van a decir La autosom Compra unos huepes No son los huepes No sé qué problema Es Gloria a Dios Pero mi amor Gloria a Dios Quiero que Te pongas de pie Que quiero darte un abrazo Gloria a Dios Aleluya Ella antes me apoyaba En mi poca vergüenza Imagínese usted Cambiamos los cupones Yo estaba preso Voy a decirle esto rápido Y termino con esto Pues ya esto Ella me apoyaba en eso Y yo le decía A Carlos Dice mi hermano aquí Manuel José Lito Pastor Man Necesito esto Tanto y tanto Te voy a meter una bomba Voy a meter un dinero En la cárcel Y mi esposa me decía Tranquilo Que yo estaba como acá Que decía O sea Tus carros son mis carros Tus caballos son mis caballos Y mi esposa me decía Tranquila Que yo voy a cambiar los cupones Mira lo que hacía ella Oiga bien Cambiaba los cupones En Puerto Rico Te voy hablando en el mundo Oiga bien Daba a los chavos Y a los huepes Yo no les enviaba Y el otro día El huele me pillaba la bomba ¿Usted sabía eso? Me pillaba la bomba Y mi esposa me decía ¿Pero qué pasó? Te pillaron Mi esposa me decía Esto huele Gato encerrado aquí Y yo tenía que montarle Una labia Que usted no se imagina Mami Por ahí viene Huele a tomar Engancharte Pero de estas cosas Yo creo que usted entienda Gloria a Dios Aleluya Me apoyaba en aquella Poca vergüenza Pero ahora en el evangelio En el espiritual Me dice Ahora vamos en Siva Ahora en la maravilla La tenemos cansada Me imagino Ella llegaba aquí Y nos encontraba A nosotros aquí Orando buscando a Dios Y ella decía Yo voy temprano Para el templo El domingo Pero cada vez que veo La voz Señor Aquí está En el imán Porque así es que Tenemos gente Dispuesta Gloria a Dios Aleluya Que estén con nosotros Que nos apoyen Que nos impulsen Gloria a Dios Que si tienen que Amén Gloria a Dios Enforzando Nos dicen Ven hermano Ahí Porque la mujer sabia Dice el promedista Que qué Así que Póngase bien Estamos atrás Aleluya Dejamos que es Pastor Gloria a Dios Aleluya Y quiero entregarle Esto a mi esposa Si no le entrego esto Me busco un problema Mi amor Esto es para ti Gloria a Dios Aleluya Así que Amén La pastora tiene algo Por ahí Esa pastora Está terrible Gloria a Dios Dios Boutin Boutin France Boutin France Ay santo Gloria a Dios Aleluya Nosotros no le hicimos En público Así con los hermanos Como otra vez Hacemos Gloria a Dios Aleluya Y no se sienta No se sienta mal Si usted Tiene el domingo Quiere hacer Bienvenido Ahí está Gloria a Dios Aleluya Ay santo Ay santo Gloria a Dios Así que Nuestro amado Pastor Aleluya Así que Como siempre Aleluya A Dios A Dios A toda la gloria ¿Verdad? Y le doy una Gracias al Señor Por el esposo Que tengo Hemos estado En las altas Y bajas Y así es El matrimonio Aquí está En las altas Y bajas En las buenas Y malas Y tú Demuestra El amor Más en las malas Que en las buenas Ahí tú sabes Quien te ama Y quien no te ama Porque en las buenas Está todo el mundo Pero en las malas Todo el mundo Oye Y en las malas Yo siempre he estado Ahí con él Ahí es que Tú te das de cuenta Quien te ama Y quien está contigo Aparte de yoga Y le doy una Gracias a todos A los pastores A los pastores De la casa Le doy gracias A todos de nuevo Por estar con la gente Adiós Y nosotros ¿Verdad? A Dios De a toda la gloria Y gracias también A el hermano José Le doy la gracia En todo el tiempo Para el escogido Cariño Y verdad Que Dios te estoy buscando Grandemente Que Dios te estoy aprendiendo Por la vida Grandemente Y le doy Y nada Gracias a todos Y bebé Te amo Te amo Y gracias A el Señor Por estar con la gente ¡Bien! ¡Bien! Yo no la cambié Aquí en mi parte Para mí Dios a todos ¡Bien! Y a su nombre ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuántos se han gozado En esta noche? Bien! Aleluya, gloria al nombre del Señor Aleluya, ya estamos para despedir Yo le voy a pedir que me muevan eso de aquí Por favor, gloria a Dios Pedir la encarnación que va a estar abajo Gloria a Dios Y yo voy a pedir a los pastores Aleluya, Efraín la pastora Bendito sea el Señor la pastora Alguien también, el pastor Jesús Mi esposa la pastora Marisa, aleluya Padre, evangelista de los Figueroas Elizabeth, gloria a Dios También, gloria al nombre del Señor Poderoso Dios de gloria Y vamos a hacer un cerco sobre este varón Gloria a Dios, aleluya Bendito Dios, Carlos Ya tú tienes el aceite, gloria al nombre del Señor Aleluya, Eka Ven para acá también, gloria al nombre del Señor Aleluya, poderoso Andrea también, gloria al Señor Aleluya, los líderes de la casa Gloria al nombre del Señor Aleluya, y vamos a cubrir Este varón, gloria a Dios Aleluya, vamos a poner por el evangelista José Encarnación, gloria a Dios, aleluya Y vamos a moderar, gloria a Dios Por protección, por cobertura Y que sea el Espíritu Santo Llenándolo de una manera especial Padre, en el nombre de Jesús Aleluya, gloria a Dios Aleluya, el pueblo extienda sus manos Para acá también Padre, glorificamos tu nombre Que esta noche Señor, te damos gloria Te damos honra Señor amado Aleluya, por la bendición Aleluya, que tú has compartido Con nosotros A través de tu siervo Aleluya Dios mío, Padre Que tú lo has traído Desde Puerto Rico Señor amado Aleluya Pon mi alma adora a Dios Para traerle dos noches De palabra Aleluya Señor amado Este pueblo Pon mi alma adora a Dios Aleluya Y Él está unido Por la ausencia Por la ansión De tu Espíritu Santo Pero yo te pido Dios mío Una cobertura especial En esta noche Aleluya Clamamos a ti Dios mío Por una cobertura especial En esta hora Anda Rey de Gloria Espíritu Santo Manuel Métete pa' ahí también Métete pa' allá adentro Métete ahí en el fuego Gloria a Dios Aleluya Mi alma adora a Dios Aleluya Métete en el medio Manuel Métete en el medio Aleluya Métete el aceite también Carlos Manuel Aleluya Oh mi alma adora a Dios Estos dos evangelistas Mi alma adora a Dios Oh Espíritu Santo de Dios Aleluya Oh mi alma adora a Dios Te pedimos una cobertura especial Aleluya En el nombre de Jesús Atamos toda fuerza Contraria Que venga contra él Todo espíritu de venganza Oh mi alma Anda Le vaso Bacanda Oh mi alma adora a Dios Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Fluye con poder En esta hora Fluye con poder En esta hora Hay una unción especial En esta noche Hay una unción especial Sobre José Pailación Hay una unción Unción sobre Manuel Mato Aleluya Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego de Dios 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 Anda Rey de Gloria Anda Rey de Gloria Oh Espíritu de Dios Aleluya Ábrele puerta a Dios mío De una manera especial Ándale a Dios Ándale a Dios Aleluya Ándale a Dios Grito por la sana doctrina Una unción que se derrama Una unción que se derrama Una unción que se derrama Ándale a Dios Ándale a la soma Y la soma Cándale a la soma Señor Porque muchos me han abandonado Muchos me han dejado solos Aleluya Porque en el desierto José En la encarnación Es que Dios Forma a su guerrero En el desierto Es que Dios Prepara a sus hombres Aleluya En el calor del sol Aleluya En la tierra árida Oh mi alma Adora a Dios Con los animales Salvajes Y venenosos Oh mi alma Adora a Dios Ahí es que Dios Los va formando Aleluya Para luego exhibirlos Aleluya Llegó tu momento Dice el Espíritu Santo Llegó tu momento José En la nación Anda Rey de Gloria Llegó tu momento Anda a la sexta Anda a la bazana Que anda Llegó tu momento Puertas se abren Dice el Nazareno Puertas se abren Puertas abiertas Puertas abiertas Puertas abiertas Anda a la bazana Anda a la bazana Puertas abiertas Como nunca antes Aleluya Puertas abiertas Dice el Señor Puertas que se abren Para ti Aleluya Para que lleve esa palabra Gloria a Dios Sazonada con el Espíritu Santo Un mensaje Gloria a Dios No leudado Un mensaje No adulterado Un mensaje Conforme Aleluya La dirección Del Espíritu Santo He puesto palabra Poderosa en ti He puesto palabra De sabiduría Donde ciencia Donde sabiduría Mi alma De Dios Aleluya Aleluya Más sabiduría Pongo En ti Dice el Señor Aleluya Irás a lugares A practicar la palabra Donde pastores Serán alimentados A través de tu boca Y vuelve el Señor Me recarga Puertas abiertas Aleluya Puertas abiertas Mantente mi Sencillo Sencillo Como él Gloria a Dios Aleluya Samando Robosoma Cuma Escando Robosama Lava Camba Libasoma Anda Dios Guárdalo Y cuídalo Señor Guárdalo Y cuídalo Señor Amado En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Dar un aplauso A Cristo En esta noche Dáselo fuerte Dáselo fuerte Si es para él Aleluya Dáselo fuerte Si es para él 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 Y a su nombre Aleluya Vamos gozados En esta noche Puede tomar asiento Aleluya Mañana seguimos Gloria al Señor Ustedes saben Que cuando hacemos Campaña Viernes y sábado El culto del domingo Lo ponemos Para por la noche Pero Sabemos que Emanuel Mato Va a predicar En Guarçá Nueva En la noche Aleluya Yo sé que van a ir Gente para allá También Y no quiero Aguardar la fiesta Nadie Pero ¿sabes qué? Mañana vamos a Aquí en el ayuno Seguimos al ayuno Al pastor No lo dañe Acuérdese Que estamos 31 días Todo este mes Gloria a Dios Y yo no puedo Oportar el día de mañana Gloria al nombre Del Señor Así que mañana Venga temprano A buscar la bendición Del Señor Aleluya Y seguir llenándonos De la presencia Del Señor Agradecemos a cada uno De los pastores A cada uno De los hermanos Gloria al nombre Del Señor Aleluya A Eka y a Mari Que sigan así adelante Seis años ¿Verdad? De aniversario Aleluya No es fácil Pero con Cristo Se puede Por eso hay algo Gloria a Dios Que cuando yo lo vi Yo dije Esto es para él Gloria a Dios Y es que Todos los podemos En Cristo Que nos fortalece Él es nuestra fortaleza Hay momentos Donde el hombre No va a entender Nuestro sufrimiento O no va a entender Por lo que estamos Atravesando O el proceso En el cual Dios Nos ha metido Pero solamente Dios Es el que nos entiende ¿Cuánto dicen a mí? Por eso que tenemos Que aferrarnos a Dios Nosotros los pastores Muchas veces Pasamos situaciones difíciles Pero cuando Entramos en la presencia De Dios Hallamos descanso Aleluya Y el descanso Solamente lo hallamos A través De Jesucristo Así que saludamos A cada uno De los hermanos De las diferentes iglesias Que vinieron Aleluya Yo sé que son pocos Gloria a Dios Pero estamos orando Hermano Estamos ansiosos Que Dios nos entregue ya Un lugar más grande ¿Verdad que sí? Amén Aleluya Con un espacio En el medio largo Un altar grande Como el local Que habíamos visto Que pensábamos que era Pero Gloria a Dios Cuando nos pusieron trama Que a las nueve y media Hay que acabar el culto Mi esposa me dijo Vámonos Alaba Yo estaba enamorado De tocar el pastor Y quería que acabáramos Los cultos A las nueve de la noche Y yo no Pero Alaba Bastante guerra Tenemos aquí Gloria a Dios Para meterme en otra guerra Y en otra deuda más grande Gloria al nombre del Señor Pero ansiosamente Estamos esperando El lugar del hermano La hermana también Elisabeth Un sueño El mismo día Que tenía la reunión Con una excavadora Que rompía esto aquí Aleluya Gloria a Dios Yo pude entender Que todavía no es el momento Que Dios sabe Lo que va Lo que está haciendo Y estamos esperando Esa llave ¿Cuánto lo crees? Yo la estoy esperando Aleluya Yo la estoy esperando ¿Cuánto estamos orando por eso? Aleluya Yo la estoy esperando Gloria a Dios Y Dios sabe el templo Que yo quiero Yo no le pido un templo De capacidad de dos mil personas Pero si me lo da Gloria a Dios Aleluya Pero las capacidades Que quiero son Varios cuartos Aleluya Uno para que haya baño Para bañarnos Cuartos para retirarnos Aleluya Bendito Dios El cuartos misioneros Usted sabe los regueros Que hacemos aquí Aleluya Gloria al nombre del Señor Que sea el cuartos De las misiones Aleluya Y el cuartos de los niños El cuartos de los jóvenes Alaba Mi alma adora a Dios Y una nueva nave Una nave grande Gloria a Dios Para viajar en el Espíritu ¿Cuánto dicen a mí? Y un altar amplio Para correr y danzar Gloria a Dios Aleluya En la presencia del Señor Aleluya Y lo estamos esperando Yo no sé si usted lo está esperando Gloria a Dios Porque yo estoy incómodo aquí Alaba Gloria a Dios ¿Cuánto dicen a mí? Amén Ahora viene la nieve Y usted sabe que esa nieve Nos arrota eso ahí al frente Y el parking que tenemos Se llena de nieve Mi alma adora a Dios Ya necesitamos Gloria a Dios Que Dios Nos entregue un lugar más amplio Para seguir haciendo Las campañas gloriosas Las vigilias también Gloria a Dios Tenemos que cuadrar La gloria El nombre del Señor Y esperamos en Dios ¿Verdad? Gloria a Dios Que también Pastor Efraín Se una con nosotros Gloria a Dios Aleluya Aleluya Un pastor también sufrido Gloria a Dios La mala sana doctrina ¿Cuánto dicen a mí? Aleluya Así que vamos a ponernos de pie La ofrenda ya se recogió Aleluya Así que Gloria a Dios Vamos a despedirle Y nos vemos mañana Gloria a Dios En el ayuno congregacional Gloria al Señor Aleluya Padre en el nombre de Jesús Estamos ante tu presencia En esta linda noche Gracias Te damos Dios Por tu palabra Gracias Señor Por las vidas Que aceptaron a Cristo Por los que se han convertido Dios mío Por los que han recibido salud Señor amado Gracias Padre Por tu palabra Por lo que hiciste anoche Lo que hiciste hoy Y lo que vas a seguir haciendo El día de mañana Señor Te pido que tú Seas a Manuel Mato Aleluya De una manera en especial En Guersano Señor amado Y que hay un grupo de hermanos Que aunque nos gocemos En la mañana También en el ayuno También Aleluya Vayamos a respaldar Allá a Guersano Y nos gocemos Gloria a Dios De este manjar De este fin de semana Señor amado Yo te pido Espíritu Santo Que tú nos guardes Sin caída Líbranos de accidentes Reprendemos Dios mío Todo espíritu de venganza Y reprendemos Toda obra del diablo En el nombre de Jesús Saldremos de este lugar Pero jamás y nunca De tu presencia Señor te pido Que nos acompañes Hasta nuestros respectivos Hogares con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y los hermanos Que aman a Cristo Dicen Saluda a su hermano Con músculo Santo Dios los bendiga